Uuuuh Dígame No ¿Pero tú en qué barrio vives? ¿Sabes? Es así como gordito Sí, yo te estoy entendiendo, pero no me dicen qué barrio vives En el suyo, señora, me acabo de mudar ahora hace poco, por eso no nos conocemos En el mío, en mi barrio no se ha mudado nadie Pero es que me han dicho que la han visto dándole comida ¡Adiós! Uy Dígame A ver, señorita, ¿usted quién es? Mira, vamos a ver Es mi madre la que ha acogido Y no tiene más ganas de hablar, aquí dejamos de vecinos Ni sabemos nada de perro, ni nada, ni nada Que no es un perro Escuchame una cosa, nena, que ya los vieron Los vieron que están alimentando a José Antonio, que es mi mascota ¿Qué es José Antonio? Usted no está muy bueno, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Lo tienen ahí escribiéndoles? ¿Qué estás hablando? A ver, escuchame una cosa, nena Ahora mismo voy a llamar a los municipales y este número está registrado, ¿vale? ¿Y qué le vas a decir? Porque hable contigo que te busca tú José Antonio A ver, escúchame Antonio Vaya lío familiar, José Antonio Dígame Caballero, ¿usted quién es? No, ¿quién es usted? Yo soy el dueño de la mascota que tienen ahí Mira, tú, mascota No, mascota Te voy a decir una cosa No ¿A qué número está llamando usted? Al tuyo ¿Al mío cuál es? Escúchame Escucha, ¿tú, argentino? Escúchame Están muertos Que lo vieron ya A ver, sí, que le están llamando después a ver si se puede localizar cuál es ese número y se llama la policía Se pone una denuncia, vamos a ver ¿Cuál es el número 11188, no? 11188, ¿no? Solo falta que canten Ahora marcan y tú le pones los tonos desde la radio como si estuviera llamando Y se cree que llama Telefónica Información, buenos días Buenos días, ¿me puede dar el número de Telefónica? Le comunico directamente Venga Buenos días Buenos días, mire usted Soy Sí Un cliente de ustedes y resulta que está llamándome un argentino Que se le ha perdido un gaster y es que no para de llamar Un gaster se le ha perdido Perdón, ¿que se le ha perdido qué? Que llama un señor Sí Diciendo que se le ha pedido un gaster ¿Una ratilla de esas? ¿Una rata? Sí ¿Qué nacionalidad le...? Argentina Un segundo, por favor Vale, vale ¿Cómo se le llena la boca, eh? Dice Argentina Los malos, los malos Sí, sí Los malos Departamento Internacional, buenos días Buenos días, mira Es que me parece que estamos siendo causa de una estafa o algo, eh Diga Porque resulta que nos está llamando un señor con la secta argentino Se le ha perdido un gaster y nosotros tenemos un gaster Total, que... Un gato No, un gaster El padrino Un gaster Un gaster ¿Qué nacionalidad me ha dicho? Argentina Uy, gaster Vale Sí Vale, le paso con el departamento de Timos Sí, pero oiga Pero este tío no se da cuenta que eres tú todo el rato Departamento de Timos, buenos días Buenos días Me están informando de que usted quería denunciar un timo de... Sí, más o menos, bueno, creo que es un timo, eh Me acaban de pasar aquí los datos por el ordenador Sí De que usted le ha llamado a una persona sudamericana Sí Y que usted tenía un gángster Exactamente Un gángster, claro Yo lo que quiero saber es que la última seis llamadas Sí Que ha sido de... Le paso con el departamento de gastos de teléfono ¿Hola? Ahí le llamó a su, ha colgado Dígame Buenos días, señora Estamos llamándole... Teníamos una comunicación con ustedes que se ha perdido... Esa llamada mía es que hay un señor Sí, dígame Que dice que yo tengo un... Una mascota de... Que es un jaste Vale Que es muy gordito Que se llama José Antonio Que come mucho Mira, perdón, yo se la he ya Lo que queremos es ver si ustedes nos podéis localizar ese número para denunciarlo a la policía Le paso con el departamento de números Buenos días Mira, es que nos están molestando un señor a mi madre Aquí a la casa y nos deja de llamar a... Y lo que quisiera es ver si ustedes nos podían localizar las llamadas últimas Para denunciarlo a la policía ¿Le interesaría un nuevo terminal? Si no es el nuevo terminal ni nada Si yo no estoy llamando a... Yo estoy llamando a... Porque esto es un teléfono fijo Yo lo único que quisiera ver si ustedes mismos nos podéis dar Averiguar las llamadas que nos están molestando Es que me figura aquí de que usted solicitaba un nuevo router Con un nuevo terminal Que no, aquí no se ha pedido nada Un segundo, por favor Ahora mismo están pagando ellos Ahora están llamando ellos Han llamado ellos Departamento de Timón, buenos días Hola, mira, no sé si lo sabe Tengo en el ordenador Aquí que me están pasando la información sobre su caso Sí Quieren denunciar una estafa sobre un hámster No, perdona, es que he habiliado El titular de la línea es el señor José Antonio No Porque me han dicho algo de un señor... Porque el hombre este dice que su hámster se llama José Antonio Vamos, que es un tío loco perdido Que no sé, que ya le hemos dicho de todo Que lo vamos a denunciar Esto no deja de llamar Me parece que estos no son hombres Que estos son máquinas Ahora con el departamento de mascotas ¿Qué tiene que ver el departamento de mascotas? Departamento de mascotas, buenos días Vamos a ver, yo ya no sé si se está cayendo de ando de nosotros O no lo sé Departamento de mascotas, ¿por qué? Si lo que estamos intentando es localizar un número Que no nos dejan de molestar Aquí me figura que ustedes están maltratando un hámster Mira, me parece que ustedes están compinchados con los que nos están llamando Mira, ahora mismo llamo a la policía ¿Por qué no le devuelve la mascota a su propietario? Llámalo a la policía, mamá, llámalo Denúncialo, porque es que esto no es normal Llámalo, llámalo Mamá, vamos a ir a poner la denuncia Ay, qué bueno ¿Sí? Policía Nacional, nos quedan unos datos sobre una denuncia que acaban de efectuar Desde este domicilio Sí Sí, dígame, señorita, por el tema del hámster Que han denunciado No, usted es de Policía Nacional Ah, vale Espera, que te paso con mi hermana, que es la que habla con ustedes, ¿vale? Dígame Le quieren devolver el hámster a su dueño, por favor Son ellos, huelga Sí Oiga Dígame Sí, mire La compra que le llegaban a su casa Hablé con el supermercado y en realidad es mía Mire, perdone Pero yo no he ido al supermercado y no tengo ninguna compra No, 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 claro Por eso mismo, ahí está el problema Es que fui yo al super Sí Y como no me llegaba, no me llegaba Fui a reclamar Creo que se equivocaron de cliente o no sé cómo es el tema Sí, pero en esta casa no ha llegado ninguna compra ni nada A ver, ¿no te pareció un poco extraño que te manden una compra sin haber ido? Oiga usted, aquí a mi casa Uy, sí Es que no es mi casa, es la casa de mi madre Bueno Aquí no han mandado ninguna compra Ah, es que igual estaba tu madre Mamá, a ti te han mandado alguna compra del supermercado No, aquí ¿Qué pasó? Me tendría que haber llegado ayer A ver, lo que puede ser que alguna vez Hola, ¿qué pasa? Ah, mire Escúcheme La compra que tienen ahí es mía Es la misma persona No, no, nosotros, mire Hoy no hemos salido a comprar No, claro Ahí está el tema ¿No les parecía extraño que si no fueron a comprar les llegue una compra? Pero si es que no nos ha llegado ninguna compra, señor Vamos a ver Una cosa Las cosas congeladas Ponerlas, por favor, en el congelador Oiga, por favor Usted sabrá que es malo si se descongela y se vuelve a congelar Oiga, señor ¿Esto qué es? ¿Una cámara oculta o una tontería? Una cámara oculta ¿Dónde ve la cámara? Ah, pues no veo ninguna cámara Pero le digo una cosa Espere, espere, espere Me escucha usted a mí ahora mismo Escuche ¿Me escucha? Sí, creo que le escucha Dígame usted A nombre de quien le han dicho que ha venido la compra Vamos a hacer una cosa Le cuelgo ahora mismo si no me dice usted el nombre Yo se lo digo Pero vamos a hacer una cosa Si no me quiere dar toda la compra Yo si eso, paso por ahí Aunque sea Le vuelvo a decir Escúcheme Me hace un bocadillo para hoy Pero es que no tengo para Bueno, sí, y otro para el día siguiente Bueno, si quiere paso cada día por ahí Que le digo que no tengo ganas de discutir Ni con usted ni con nadie Me diga a nombre de quien ha venido la compra Fue a nombre mío, supuestamente Por eso entiendo No, pero sí, para traérmela a mi casa Usted le han tenido que dar mi dirección y mi teléfono No, no entiendo Por qué la aceptó a usted Mire, señor Vaya mierda Dígame usted No, escúcheme Dígame usted la dirección de mi casa Ahora mismo No se coma las pizzas Lo único que le pido Bueno, sí Ande Menuda mierda Eso no lo pruebo yo Ande que le den Caradura Sinvergüenza 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 Ahora Coco llama, insiste Oiga Dígame Escúcheme Vamos a ver No, no es que mire Voy a llamar a la policía y arreando Puede existir la posibilidad de que haya un error Hombre, claro que puede existir Porque si a mi casa no he llegado nada Pero dígame por qué no nos da la dirección de nuestra casa Pero mire Mire Agarre de una de las bolsas los desodorantes Y ya háganlo sonar Y yo veo si es el que uso yo siempre o no Pero usted está idiota perdido No, pero gire desodorante al lado del teléfono Pero bueno, vamos a ver ¿Qué desodorante le voy a mover yo a usted? Cuando aquí no tengo ninguna bolsa Usted mueva lo que tenga que mover en otro lado Vaya la mierda ¡Vala, venga! A ver Ahí está Ella está llamando ¿Pero a quién llama? Que súper, si no sabe cuál es No sé A ver Del barrio Coco le pone los tonos Supermercado, dígame Dígame Dígame, ¿con quién hablo, por favor? Está hablando con atención al cliente Mire lo que le digo Dígame Hace media hora o así Que me está llamando un señor Sí Un señor Bueno, para mí que es No sé Yo diría chévere El latino Dígame Está diciendo que ustedes De fuera Me han traído la compra que se ve A mi casa Chévere Y voy a llamar a la policía Me dice Le paso con el departamento de envíos a domicilio Un segundo, por favor Vale Chévere Cigarra Cigarra, cigarra, cigarra Buenos días Hola, buenos días Está hablando con el departamento de envíos a domicilio Ah, de envíos a domicilio Bueno, vamos a ver Mire lo que le digo A mí hace media hora Que hay un señor Que para mí es latino Y me dice ¿Tiene alguna queja con algún envío? No, mire Me llama este señor y me dice Que la compra de él Me la han traído a mi casa ¿Y usted qué pasa? ¿No quiere esa compra? No, no señor Es que a mí no me ha llegado ninguna compra Ah, usted se está quejando Porque ha hecho una compra Y no la ha llegado No, yo no le he hecho una compra La ha hecho este señor que me llama a mí ¿Y qué hace usted con la compra de otro caballero? Pero si yo no la tengo, señor Vale Y me dice Que las cosas congeladas Que se las metan en el congelador Que no se las hagan Ah, entonces le tendría que pasar Con la sección de congelados Un segundo, por favor ¿Y ahora qué tiene que ver lo de congelados? Ahora este me dice Que me paso con los congelados Qué supermercado más divertido Departamento de todo el mundo, eh Departamento de congelados Dígame Bueno, pero si mire yo Es que con usted no sé Para qué tengo que hablar Mire ¿Tiene un problema con algún congelado, señora? No, no señor Pero es el tercero que se lo cuento A mí me ha llamado un señor a mi casa Que yo estoy haciendo mi comida Y tranquila ¿Congelados? ¿Congelado el señor? Pues no lo sé No, la comida que está haciendo, señora No, no señor Yo no estoy haciendo ninguna comida congelada Y entonces ¿Para qué quiere hablar conmigo? Pues quiero hablar con usted Porque me ha puesto otro Para que hable con usted Porque este señor dice Que su compra me la han traído a mi casa Y a mi casa no me han traído nada Y me estoy calentando Mire, ¿qué le pasó con el departamento De envíos a domicilio? Oiga, mire, señor Que con ese creo que ya he hablado Pero bueno, Susana Que esto te digo que es un cachondeo, eh Envíos a domicilio Otra vez Creo que ya he hablado con usted antes Sí, es la señora del problema Sí, sí, la misma La misma Y fíjate No sé por qué me da la impresión Que me están tomando el pelo ¿Quién, señora? ¿Quiere que le pase con atención al cliente Si tiene alguna queja? Pero sí, estaba hablando hace un momento Con atención al cliente Y me han pasado ustedes con el congelado Y el señor del congelado Va y me dice con toda su cara Que yo le digo que estoy haciendo mi comida Tranquila en mi casa Y me dice el señor que sí es congelada Eso que es una cigota o algo ¿Cuál es su problema? Es si se lo puedo solucionar yo directamente Mire lo que le digo Aquí me ha llamado a mi casa Hace media hora un señor latino Le paso con el departamento de envíos A personas latinas Sí, veremos a ver ¿Qué departamento es? ¿Cómo hacen hincapié en lo de latino? Bueno, mire señora El teléfono comunica Ya vale, esto no es formalidad La manera de solucionarlo en este caso Sería enviar a su casa A algún miembro de los 40 Que vaya y recoja la compra del pueblo Ya, ya está bien Sí ¿Hola? Sí ¿Sí me escucha? Sí, sí, ¿quién es? Sí, mire Es que estamos acá Con las dos lápidas abiertas ¿Ustedes qué lo querían? El cuerpo era de Hombre o de mujer Pero vamos a ver ¿Usted dónde llama? Está borrada la tinta de la impresión ¿Me entiende? ¿Cuál prefiere? No, no, pero ¿usted dónde llama? Es que creo que se ha equivocado Bueno señora Le estoy llamando del cementerio Bueno Pero ¿usted por quién pregunta concretamente? Tengo en la planilla Que habían pedido acá Un cuerpo Pero, claro Espere un momento Pero creo que no Oiga Señora, que esto no puede estar mucho tiempo abierto Que se enfría, ¿no? Sí, dígame Oiga caballero Dese prisa, por favor Que esto no puede estar mucho tiempo abierto Imagínese Sí, dígame Dígame, ¿usted qué habían pedido? ¿Hombre o mujer? ¿Pero usted quién es? Bermejo Con B ¿De qué? No sé si le explicó la señora No, no, no me ha explicado nada Bueno, caballero Lo único que le quiero pedir Es que se den prisa Que esto no lo puedo tener abierto Todo el tiempo Después la bronca me cae a mí ¿Me entiende? ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué cementerio habla? Del cementerio del pueblo ¿Pero y usted quién es? Otra vez se le voy a decir Bermejo Bermejo Con B ¿Qué? Digo que se habrá confundido Aquí no hemos encargado nada Yo tengo la planilla Que se borró un poco la tinta Y no sé si es Hombre o mujer Lo que quieren Simplemente eso ¿Pero usted quién coño es ese? ¿Usted para qué lo hace? Dígame Así soluciona esto rápido Que no puede estar abierto A ver si me entiende Que viene gente Oiga Pero si yo no he encargado nada Vamos a ver Es que es el cliente Más complicado que tengo Pero oiga Que yo no le he encargado nada Dígame Yo le puedo echar un cable ¿Para qué? ¿Para cocinar? ¿Para algún caldo? ¿Para qué? Pero ¿Pero usted ¿Para qué empresa trabaja? ¿Para darle a comer animales? ¿Pero usted ¿Para qué empresa trabaja? Yo trabajo Para la empresa De excavaciones Que nos contrata El cementerio ¿Para qué lo quiere sacar? Porque me lo mandan Porque es mi trabajo Porque me lo obligan ¿Usted está en el cementerio ahora mismo? Ahora sí Pues ahora mismo voy yo para allá Pero lo viene a buscar No, no Voy ahora mismo Voy con la policía municipal ¿Pero de cuál? Pero hombre o mujer Sí, pero ¿A usted qué va a dar este teléfono? Está acá Bien impreso en la planilla La estoy viendo delante La que tengo yo ¿Qué pasa? ¿Encontró uno más barato? Pero que a mí ¿Qué me está diciendo? ¿Encontré un cuerpo más barato? ¿Un? ¿Un cuerpo más barato? ¿De qué? ¿De qué va a ser un cuerpo? Caballero ¿Cuerpo de persona? Sí, pero ¿De quién es Bermejo? A ver Caballero No me cambie el tema Por favor Se lo pido Que está Usted Deja de tocarme la nariz ¿Qué sabe usted Bermejo de los cojones? Que está oliendo Está oliendo ¿Qué huele si usted a mierda? No, caballero Escúcheme Si los quiere para cocinar Da igual Pero si quiere hacer algún ritual Sí, influye ¿Me entiendes? Se va a tomar por culo A ver mejor los cojones O de mujer Ah, sí Sí Oiga Sí Que tengo acá los cuerpos de los enanos Que se vaya usted a tomar mucho por culo Que estoy buscando su número Pero ¿Se lo doy yo? ¿Pero qué cuerpo? ¿Cuerpo de qué? Si usted pidió Que cuando nos entrara Algún cuerpo de alguien De una estatura media baja Que se lo llevemos No sé si para hacer caldo o qué Vaya usted a tomar mucho por culo Y se va a su país Pero señora Que se vaya a su país Estoy diciendo ¿Qué cuerpo ni qué mierda? Pero señora Escúcheme una cosa ¿Pero cuerpo de qué? ¿Cuerpo humano? Usted los pidió Usted sabrá, ¿no? Yo no he pedido nada Tío, sinvergüenza Vaya usted a su país Y juegue con la gente de su país No juegue en España ¿Pero qué quiere? ¿Que le traiga cuerpos de mi país? No No Lo que quiero es que se lo lleve Pero escúcheme señora Vamos a ver Vaya usted a tomar mucho por culo Lo sabe Y se va a su país Venga Ahí va familia Ahora le hace ver que llama ¿Tú decías que no? Buen día ¿Es telefónica? Sí, dígame Mire, buenos días Es que mire Llevo unos días Que me está molestando un señor Sí Y puedo averiguar La última llamada Que he tenido En este A ver de quién es El número Y a ver quién es ¿De qué momento? Ahora mismo Me acaba de llamar Mire usted La verdad Me está diciendo Que tiene dos cuerpos muertos Lo harto del coche Y que cuando los quiero Mire usted Y eso ya es que Manténgase en espera Por favor Sí Telefónica de apartamento de datos Dígame Mire, yo quisiera saber Porque me acaban de llamar Ahora mismo Sí, dígame Yo, por ejemplo Puedo poner En mi teléfono Para los números ocultos No recibir llamada Espéreme un segundo Que le paso con el apartamento Por favor Vale Ella no sabe Que está hablando con Coco Departamento de desvíos ¿De qué? Desvíos de llamadas ¿Qué llamada quiere decir A su teléfono? No, yo no quiero Llamar Desvía ninguna llamada Yo es que recibo Llevo tres o cuatro días Recibiendo unas llamadas Muy complicadas Y la verdad Que me tiene hasta remolino Y de mala leche Remolino Espéreme un segundo Por favor Sí Buen día señora Mire, ya tiene El cambio efectuado Y todas las llamadas Del número este Que le acaba de llamar Serán desviadas De su teléfono Y le llamará Cada vez que usted Lo necesite Tanto en su teléfono fijo Como en su teléfono móvil Pero cuál ¿La última llamada? Efectivamente No, si yo lo que quiero Que me la debí Esa llamada Que yo estoy hasta el remolino Que ahora mismo Acabo de recibir una llamada Lo he mandado a tomar por culo Le he dicho que se vaya a su país ¿Cómo se puede, señora? Porque no es español Señora, ¿sabe que se puede meter En un problema grave? ¿Por qué? Primero pidió cuerpos de personas Y ahora está enviando A la persona a su país Que yo pedí cuerpos de personas Uy, uy, uy Usted está compinchado Usted Yo estoy hablando con Telefónica O está usted compinchado Con el que me ha llamado No, señora Esto es Telefónica 1004 ¿Usted le interesaría Comprar un nuevo router? ¿Un nuevo qué? Un nuevo router, señora ¿Router qué? Simplemente se lo incrementaremos De la factura Unos 200 euros al mes Que no, que no lo quiero Oiga Es la nueva promoción Que estamos Pero bueno Pero Uy, sea el mismo Hijo puta Voy a llamar a los civiles Que controlen esto Porque la madre que los parió Tienen intervenido el teléfono Sí, lo tienen intervenido Voy a hablar con los civiles A ver si me dan solución ahí Quiere aceptar los cuerpos Que ha pedido ¿Qué? Espera el niño, por favor Departamento de judiciales ¿Con quién estoy hablando? Departamento de judiciales De Telefónica No Sí No Sí, no No Sí No Sí Imposible Me están tomando el pelo, ¿eh? No Sí No Sí No Sí, dígame Sí, mira Ya tenemos las cajas acá Con todo el pedido Son las 25 ¿Cómo hacemos? ¿Te lo enviamos a tu casa O venís a buscarlo al puerto? ¿Cómo, cómo? Que tenemos las cajas ya ¿Pero qué caja? Aquí no es A ver, el número que estoy llamando Es el de su casa Sí Pero usted me puede poner Con alguien responsable en la casa Por favor Pero yo le digo que ¿Qué cajas son? Ojos tailandeses Son 25 cajas Y por el peso A ver, espera que levanto Y habrá Sí, habrá unos Tres, cuatro kilos Por caja No, no Nosotros no nos hemos comprado nada, ¿eh? A ver, a mí me da igual Si los compró Si los robó Si los hizo Que no lo sé Que no Que nosotros no hemos pedido nada No me grite Que yo soy un transportista nada más Bueno, pero es que yo no le digo nada Yo no sé lo que es eso Dice, se los robó Si nosotros no vamos a ir a Irlanda ¿Usted qué hace? ¿Hace implantes de ojos o algo? ¿Qué va? No sé ¿Quién tiene alguna clínica o algo? Que no, que no, que no Que nosotros no es eso ¿Son para usted? No, no ¿Usted tiene los dos ojos? Hombre ¿Pero son para uso particular o para la venta? Que no Que yo no he pedido nada Bueno, a mí no me deje ahora con las cajas Yo se las llevo Usted haga lo que quiera No, no ¿Cómo me va a traer a mi caja Si yo nosotros no hemos ido ni nada ni nada? Eso se las mandan de CEA Pero, a su casa ¿A mi casa cómo las va a traer? A ver, las solemos llevar en una furgoneta No, no, no A mi casa no traiga nada Porque yo me voy a pedir ojos ¿A que quiero yo ojos? No sé, usted sabrá ¿Pero qué hace? ¿Se las vende a algún sitio? A mí me da igual los negocios Que no, oiga Que yo no tengo nada Que esto es una casa particular Normal Un matrimonio ¿Y usted qué hace? ¿Los trasplantes de ojos en su casa? ¿Pero cómo voy a hacer trasplantes de ojos en mi casa? Sin esterilizar ni nada por el estilo Mire, a mí me da igual Yo no me meto en eso Yo no soy policía Yo no soy nadie Bueno, pues vaya usted a la policía y ya está Pero, ¿y qué le voy a decir a la policía? Ah, usted sabrá Yo no tengo ojos ¿Cómo voy a tener yo ojos? Yo si voy a la policía Le digo que estos ojos son suyos ¿Mio? Usted está, vamos Yo quiero solucionar esto más que usted No, no ¿Cómo lo vas a solucionar si yo no tengo nada? Usted no tiene nada porque lo tengo yo acá Todos sus ojos ¿Entonces cómo va a tener mi ojo ahí? Vamos, que viene ojo de hilanda ¿A quién le faltan los ojos en su casa? A mí, a nadie ¿Y entonces para qué los quiere tanto? Pero yo ¿para qué quiero ojos? Espéreme Usted me permite A ver, a ver, a ver si hay de un rollo A ver ¿Usted me permite abrir una caja? Escuche lo que le digo, eh Bajo su posibilidad, eh Porque yo no tengo nada, eh Abre usted lo que quiera Pero a ver Que voy a ir Que ahora llamo a la policía, que venga Pero Yo necesito su autorización ¿A qué número es? Pero que usted, mire, mire Pero que dices tú Escúcheme, caballero ¿A quién le faltan ojos ahí? A mí, el culo Pero Me voy a la policía Dígame Autoríceme a abrir una caja Que no le abre ninguna caja Porque yo no he pedido nada Pero si no me autoriza a abrir la caja Yo le mando los ojos No, no, no Yo ahora mismo voy a la Guardia Civil Y ahora cojo el número de aquí No, voy yo y le digo que tiene un montón de ojos Que ahora no se quiere hacer cargo ¿Pero a dónde los tiene usted? Abajo del camión, listos para cargarlos ¿Pero a dónde es esto? Lo tengo al lado del puerto En el parking están ahora Ande Haga donde quiera y le dé la gana Pero escúcheme Venga Ahora se va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llamar a la policía Porque ¡Policía! ¡Qué vergüenza! Ahora Coco le pone los tonos Le está poniendo ahora a Coco La tía dice Ahora, ahora Ahora se van a enterar Sí, buen día La policía nacional Mire Tengo un problema ahora mismo Que me están llamando por teléfono Sí, dígame Un tío que es extranjero ahora mismo Claro Y me está diciendo Que viene de Irlanda Uno ojo Ojo Muchos ojos Bastantes ojos De Irlanda Que se van a poner los malos ¿Y la persona es española? No, no es española Le paso con el departamento de personas no españolas Un segundo, por favor Vale Cigarras Cigarras, cigarras El tono de la policía, claro Departamento de personas no españolas Dígame Mire Explíqueme cuál es el inconveniente Que yo tengo que tomar nota El conveniente es que me ha llamado un señor ¿Cuál es el problema? Dígame Que trae ojos de Irlanda ¿Ojos de dónde? De Irlanda Ah, ojos Para mi casa Y que tengo que ir a por ellos Que si viene con la fogoneta O voy yo a por ellos Que está en el puerto ¿De dónde son los ojos? De Irlanda, Irlanda Lo sé ¿Qué le pasa con el departamento de objetos traídos de Irlanda? Me va a pasar con el departamento de donde vienen las cosas De Irlanda Buen día, señora Dígame Buenos días Departamento de objetos enviados de Irlanda Sí, que mire Me llama un señor que dice que trae ojos para nosotros de Irlanda o Irlanda o no sé Ojos, ojos, ojos reales ¿Ojos reales? Ojos para ver Sí, sí ¿Usted tiene los dos ojos? Claro, ¿mi marido? Le pasa con el departamento de ojos Un segundo, por favor ¿Qué dice que está en una fogoneta? Ha querido hablar antes de que le pasaran, ¿no? A tres me han pasado ya A tres Qué vergüenza A tres diferentes, ¿eh? Diferentes Departamento de ojos, dígame Mire Tengo, me están pasando la información aquí por el ordenador Sí Usted está hablando con el departamento de ojos Dice que usted está pendiente de recibir unos ojos traídos de Irlanda ¿Qué va? ¿Pero cómo vamos a traernos otros ojos? ¿Para quién? No sé, ¿usted qué utilidad le da a los ojos? Ninguno Si yo tengo mi ojo y tengo todo Si es tú una casa particular ¿Los ojos suyos que están en las cajas que había traído el caja? No, los tengo yo puestos ¿Usted tiene sus ojos puestos? Pues claro, mi marido Ah, vale ¿Y qué pasa? Los otros son de recambio Que yo que sepa lo que es ¿Y entonces por qué nos quiere enviar los ojos? Porque ese señor quiere traérmelo a mi casa ahora ¿A qué cosa quiere llevarle? En los ojos Ah, ¿y usted no tiene ojos? Claro que tengo ojos, oiga Le voy a pasar con el que manda Un segundo, por favor Me va a andar con el que manda Ahora, 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 ahora ¿Y usted qué está ahí? ¿Y él anda? Y nosotros tenemos los ojos Aquí el que manda, buenos días Buenos días, mire ¿Por qué no puedo recibir los ojos? Aquí el que manda Porque yo no tengo ojos Ni yo he pedido nada Usted no tiene ojos Yo tengo ojos ¿Dónde los tiene? Pues puestos en la cara Aquí tenemos dos soluciones Sí Una solución es que usted lleve de vuelta los ojos a Irlanda Donde dice que los compró Sí Nosotros le podemos facilitar una Zodiac Que tendría que ir a Remo Usted llevando los ojos hasta Irlanda ¿Yo? Sí Y la otra posibilidad es que usted se quede con los ojos Y bueno, los vaya utilizando Cambiándolos un par de veces al día por los suyos Hasta que los gaste todos ¿Por los míos? ¿Pero qué ojos? ¿Los que tengo yo en puestos en mi cara? Sí, usted se los tendría que ir cambiando ¿Y cómo los voy a cambiar yo mis ojos? No sé, ¿usted qué los tiene a rosca? ¿Pero qué rosca? Oiga, yo ya Estoy llamando a la policía Pero yo me parece a mí que esto Pero bueno ¿Qué prefiere? Ir cambiándose sus ojos a rosca Día sí, día no ¿Pero cómo me voy a cambiar yo mis ojos a rosca? ¿O los quiere llevar remando hasta Irlanda de vuelta? Dios, diosme libre Ya harán lo que quieran A mí me deje, ¿eh? ¿Podría ir cambiándoselos también a su marido? ¿Pero cómo le voy a cambiar a mi marido los ojos Si mi marido tiene los ojos normales? Mire, le cuelgo, ¿eh? Si no tiene ojos, ¿cómo va a ver dónde colgar? Pero si yo tengo ojos, ¿cómo no voy a colgar? Sí, dígame Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Puedo hablar por favor con el señor Fernando? Mi m***o ¿De parte de quién? Estoy llamando porque hemos recibido una denuncia De que están criando unas gallinas ¿Y quién se queja de los animales? Si en todas las casas hay perros y hay animales Hay un criadero de gallinas ¿Un criadero? ¿Cuatro? ¿Por qué, Dios? ¿Pero cómo vamos a tener un criadero de gallinos, señor? Mi marido compró seis gallinas ¿Sesenta gallinas? Seis gallinas Seis gallinas No la apunte malamente, ¿eh? No, no, no Apúntelo bien Seis gallinas Seis gallinas, seis Vale, vale ¿Usted no sabe lo que es un seis? Media docena ¿Sabe usted lo que es media docena? ¿Las tiene edad de altas a las gallinas? ¿Pero qué voy a dar de altas? Si todo el mundo tiene gallinas Y nadie da de altas seis gallinas ¿Pero cómo tiene las gallinas trabajando en negro? ¿Qué coño van a trabajar las gallinas? Anda ya se acuesta usted Y que las gallinas están trabajando ¿Darle de altas en la seguridad social? Y demás ¿En la seguridad social las gallinas? Si usted da de alta A cada una son doscientos euros Cada una Pero si lo podemos hacer ahora Les podemos hacer un descuento Por seis gallinas Mire, yo no voy a hacer nada No voy a hacer nada Como empresa Escúchame un momento Usted no es español Y no se entiende lo que le estoy hablando ¿De qué nacionalidad son las gallinas? Que me está diciendo que no son españolas ¡Usted! ¡Usted! Yo las voy dando de altas en la seguridad social A las gallinas Escúchame, ¿me quiere usted escuchar a mí? Sí, estoy hablando con la señora por la otra línea La dueña de las gallinas Escúchame una cosa Sí, me acaba de reconocer La que iba a aceptar pagar la multa voluntariamente ¿Pero qué multa de qué niño muerto? Escúchame una cosa que le diga Hola señora Escúchame Oiga señor Usted no es Usted es español ¿Cómo no voy a ser español? ¿Usted es español? Vamos hombre Usted es sudamericano ¿Qué coño va a ser usted español? O sea, tiene gallinas sudamericanas ¿De ahí? ¿Yo de puta tonto este? Oiga Oígame Usted no entiende el español ¿Qué coño le pasa? ¿De qué país son las gallinas? Pues de España ¿De dónde van a ser? Que las gallinas están encerradas ¿Las gallinas están infectadas? Encerradas En una caseta Escúchame una cosa ¿Las gallinas son gallinas Que están infectadas De gallinas? De mierda Se va a usar la puñetera mierda ¿Vale? Es lo que te digo Mira Lo primero Cuando quiera Va al mirador Como eso Y hay seis gallinas Bien cerradas En una caseta bien hecha ¿Vale? Pero claro Y se va a la mierda Pero lo que tendríamos que hacer Caballero Ahora Caballero Una mierda para ti Se va a tomar por culo Y sube para arriba Pero escuche Encima Tenía para salir Lo tendríamos que poner En cuarentena Usted también Si las ha tocado ¿Pero qué coño en cuarentena? Que te tenemos que poner En cuarentena A ti cabrón Oye Envíen a alguien Para presentar la casa Del caballero Con los trajes radioactivos Para ponerlo en cuarentena Lo que no puede tener Es 60 gallinas infectadas Si trabajándolas en negro Pero escúcheme Pero no las puede tener Trabajando en negro A las gallinas Pero qué filipollas Si nada más que tengo 6 gallinas Cabrón ¿La quiere que las dé De altas en la seguridad social? A tu puta madre Le da de altas En la seguridad social Pero no A ella Peca la mierda Pero escúcheme ¿Quiere que le pase Que te vaya a la mierda ¿Le paso con la persona Que ha denunciado? Pásame con la chiquiera Pásame Pásame Ay le paso Abuelo Que es una broma De los cuadros De la radio Abuelo ¿Quién es? La María Me cago en la madre Que los parieron Ni a tu fe Porque mira Tengo hasta las bocas secas La madre que los Sí Oiga Sí Mire señora Que le estamos llamando De acá Del aeródromo De acá a la vuelta Sí ¿Eso para qué? Bueno Le explico Es que nos acaban De informar Que salió un vuelo Que ahora está un pelín Descontrolado Por unas condiciones Meteorológicas Que hubo Y que se está quedando Sin gasolina Y tendría que aterrizar En lo que sería la calle ¿Usted me podría avisar Si hay muchos coches? ¿Usted qué le digo? ¿Una avioneta aquí en la calle? ¿Usted está en el principio De la calle? Sí Pero aquí va Aquí va La avioneta Es que eso es lo que Tendríamos que mirar Es que claro Nosotros en el satélite No nos llega a ver Y según las coordenadas Bajará por ahí Mire ¿Me puede avisar Si hay muchos coches En la calle? Un momento Un momento Que lo miro ¿Cómo no? ¿Qué es la calle? Oiga Sí ¿Cómo lo tienes? Oiga Esta calle está llena de coches ¿Pero hay muchos? Hombre Mucho, mucho, mucho Pero hay un lado a otro A un lado a otro Me espera un segundo Que hablo con la avioneta Que no se puede Que hay muchos coches Oiga Que hay muchos coches Oiga Sí, ¿me escucha? Mire Al final de la calle Sí, dígame Al final de la calle Hay un escampado grande Que puede ir aterrizar Allí El escampado Claro, claro Allí sí puede ir aterrizar Pero con lo que hay aquí en la calle No ¿Usted la llega a ver A la avioneta sobrevolando? No, no Pero sí que me asome Que yo tengo el teléfono dentro A ver, asómese a ver si la Pero yo sé Que va usted hablando con mi hermana Y ahora yo se lo voy diciendo ¿Usted la ve? Ya Hola Hola, buenas tardes Pregúntele a la señorita Si la ve a la avioneta arriba Ángel Ve, tú se ve la avioneta arriba Dice que ya Desde aquí no la ve Ahí, ahí Trozo Pero yo no sé Si eso es tan grande Como para que pueda ¿Es un helicóptero? No Es una avioneta Ah, bueno Entonces sí Abajo de la calle Ahí hay unos escampados Me está diciendo Si pueden mover los coches Que quiere aparcar en la calle Es que en los coches Ahí no hay nadie A ver, ustedes no podrían Empujar los coches Hasta mitad de calle Que dice que con 50 metros hace Toma Oiga Oiga Me está diciendo Si no hay manera De aterrizar en la calle Porque dice que En el descampado Está todo muy irregular En el descampado En el descampado No hay tierra Es tierra Ah, porque aquí tiene que ser la calle La carretera, ¿no? Claro Tiene que ser carretera Pero es que allí también Pero es que allí también Hay un camino que andan A ver, ¿cómo? Perdón Un segundo Que me está hablando desde arriba ¿Sí? Me está diciendo De que si puede Hacer el sitio con los coches Que viene Que si yo le puedo hacer sitio A los coches Sí, que si puede empujar Aunque sea a 50 metros A los coches Que va, que va Yo no puedo empujar los coches ¿Usted qué? Que yo no puedo empujar los coches ¿Usted se quiere que yo me vaya a poner A empujar los coches? Que estoy hablando con la violeta Que dice que los empuje ¿Usted se piensa que voy a coger Yo los coches Y los voy a llevar andando? ¿Qué dice? No, hombre A ver Me está preguntando Si usted no le puede acercar Algo de gasolina ¿Pero cómo le voy a llevar yo a gasolina? ¿Que si lo ve? Me cago en la madre ¿Cómo? Es que estoy tratando de hablar con él Y que me está diciendo De que lo ve Pero de que no colaboran Si me está diciendo Que he cogado los coches Y los muevan a la otra punta ¿Cómo debe usted de comprender Que yo me empujo a un coche Para ponerlo a la otra punta? Asómese, a ver ¿Qué viene? Y que he cogado yo la gasolina Y se va a subir El tío que está arriba Ahí dice que está por encima Está por arriba de la calle ¿Qué va? Que aquí no hay nada Pero si lo estoy escuchando ¿Usted lo está escuchando? Lo escucho por el teléfono Está ahí Es que se viene abajo Pues si se viene abajo ¿Qué le hago? Yo lo voy a asomentar Asómese afuera ¿Otra vez me voy a asomar? Claro Porque me dice que está ahí Que baja Joder Que se viene abajo Se viene abajo ¿Cómo no se dio cuenta Antes de subir Que él había echado gasolina? Oiga, no Ya está Ya está Oiga Que somos de los 40 Que vienen 40 aviones No 40 aviones 50 aviones A ver Diga Hola Sí Sí, señora ¿Qué tal? Le estamos llamando En el centro de retención De personas orientales Mire que tenemos acá A un ciudadano Bueno, supuestamente chino No sé dónde Que nos pasó Este número de teléfono ¿Cómo es? ¿Usted lo ha pedido? ¿Cómo es el tema? Vamos a ver Yo no conozco Ninguna persona china Ni nada O sea, usted Lo había pedido para algo Para algún negocio ¿Qué va? Si yo no tengo Ni negocio Ni nada Dígame ¿Usted contactó Directamente con él? Voy a contactar Yo con nadie Si le estoy diciendo Que yo no sé Nada de un chino Ni nada Ni nada ¿Usted habla chino? Yo no hablo chino Yo hablo más español Que la leche Es que no sabemos Si es chino o japonés Sabes que no Pero que yo no conozco Ningún chino Ningún japonés Yo los chinos que conozco Son las tiendas de aquí Que hay tiendas aquí Y voy y compro y punto Y usted que quiere ¿Montar alguna tienda o...? No, yo no tengo Ningún negocio Ni tengo pensamiento De negocio ninguno Ni soy china Ni nada Vamos, que yo no sé nada Que a mí esto Me está sorprendiendo Un montón Que yo no entiendo De nada Un momento Un momento Dígalo usted Quien le ha dado el teléfono Que haga el favor De... Pero que es la persona Que haga el favor De decirle Que al que le ha dado el teléfono Para llamar a este número Pero que es un chino Y no podemos hablar con él Usted se habló con él antes Pero vamos a ver Que yo no he hablado Con ningún chino Mire, le voy a decir una cosa Tengo un sistema informático Que puedo ver los números Que sepa que le va a caer De una denuncia Muchas gracias Uy, ya está Uy, buen espíritu navideño Que bien Que bien Oiga, señorita Vamos a ver Pero vamos a ver Si yo le vuelvo a repetir Dígame Yo no conozco ningún chino Y voy a traer ningún chino Aquí Porque no estoy andando Estos pasos Para traerme a ningún chino Aquí Ni conozco al chino Ninguno Pero escúcheme Tranquilícese Pero por favor Porque me tienes que llamar Tantas veces O dejar de llamar O llamar a los municipales Para que O digan algo Porque Llamar a los municipales Para que vengan a buscar a su chino Pero vamos a ver Que no es mi chino Que yo no tengo ningún chino ¿Le vuelvo a repetir? Pero escúcheme ¿Usted qué es básicamente Lo que piensa falsificar con el chino? ¿Ropa? ¿Qué tipo de productos? Vamos a ver Que yo no tengo Ni ropa Ni nada Que yo no he llamado a ningún chino Que no conozco a ningún chino Oiga ¿Podríamos llegar a algún arreglo? Si usted Con todos los miembros Que arreglo Oiga, por favor Que no tengo Ningún chino Ni tengo que hablar Con ningún chino ¿Ya tiene más chinos Trabajando y cosiendo en su casa? Que yo no tengo Trabajos chinos Vamos a ver Esta etiqueta Esta etiqueta Que yo no tengo Ni ropa Ni tengo más ¿Qué lo va a hacer Coser a mano Pobre chino? Pero oiga Que yo no tengo Ningún chino Que yo no Pero escúcheme señora Si el chino me dijo Que va ahí ¿Sí? Oiga, señora Escúchame ¿Me puede decir El número de afilación De su empresa? Por favor A ver Yo se lo digo Si ustedes Vienen a retirar al chino Con todos los papeles Tengo papel y boli Para apuntar Dígamelo por favor ¿Pero vendrá a buscar el chino? Dígamelo por favor Pero usted se compromete De ir a buscar el chino Si yo se lo digo A buscar el chino El japonés Al francés Hace falta A practicarme El número de afilación Por favor Bueno 666 36 36 36 36 Pero 36 36 36 36 36 Pero los 36 Sí ¿Cuántos 6 tienes? No me da Hacen ninguna gracia No me da Hacen ninguna gracia Mira yo no tengo Ni chino Ni japonés Ni francés Ni nada Simplemente Jesús se ha cogido Este número De algún lado Porque el chino está acá Mire escúcheme usted Que bastante lo he escuchado He escuchado una cosa nena He acabado de hablar Con la local Sí Me ha dicho que lo ignoremos Y si mañana sigue O durante el resto de día Sigue Dando por culo Pero escúchame Básicamente Bueno denuncio Escúchame una cosa nena No te escucho nada Adiós Escúchame No te Ahora ella está llamando a la poli Tú le pones los tonos ¿No? Porque no ha colgado bien Buen día Hola Buenos días Mira Ya me hace cuestión de un ratito De hace un ratillo Porque hay un caballero Diciéndolo que nosotros tenemos como una red de chinos O sea Esto no es surrealista Pero Claro Y él nos llama Habla Diciendo Es surrealista Como diciéndolo que Que tiene un chino Que le dan este número de teléfono Que nosotros tenemos una red de chinos ilegales Cosiendo Que cuando Algo surrealista Usted no tiene Ningún tipo de relación Con ninguna persona oriental No, no Somos No tenemos relación con nadie Que nuestra Me gustaría dejar constancia de todo esto Sí Por favor Que no nos sea tranquila Espere que le pase con el departamento Un segundo por favor En minutos más Le atenderán Eh, hola, buenos días Departamento de Testimonios ¿De qué? ¿De testimonios? De unos 15 minutos Porque estamos recibiendo llamadas muy continuas De una persona Argentina O sea Que se nota el acento Porque nos está diciendo Que nosotros tenemos como una Sudamericana Usted quiere dejar constancia de todo Claro Dejar constancia Porque no nos deja tranquila Nos llama Nos cuelga Nos llama Nos cuelga Y nosotros estamos colgando Pero es que no nos deja tranquila ¿Qué es lo que Le está Comentando? Primero nos llamó diciendo Es un poco surrealista Pero bueno Como que tenía un chino Allí Que él tenía un chino con él Diciendo que nosotros Como que teníamos chinos Cociendo ilegalmente Le paso con el departamento De personas orientales Entonces Que se encarga específicamente de eso Un segundo por favor Vaya tono para la poli Para pasar una llamada Sí ¿Hola? Sí Señorita Me pasan por el ordenador Un compañero Vale Está denunciando La tenencia de un chino Puede ser ¿Perdona? Que están denunciando Ustedes La tenencia de un chino No A nosotros le han llamado Un chico argentino Diciendo que Ah Argentino No chino Argentino Claro Que tiene Que tiene Supuestamente Ahora se tendría que pasarle Con el departamento Sudamericano Una cigarra 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 ¿Departamento Sudamericano? Que nos están llamando Un chico Diciendo como que Nosotros Un chico argentino Sí Como que nosotros Tenemos Una red De chinos ilegal Vale Toma apuntes Sepa que Por tener un chino En su casa En este momento Usted está en los 40 Y el chino Se lo llevará El señor Ernesto ¿Vale? Eh ¿Perdone? Cuerva 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 ¿Señorita? ¿Restaurante Dígame? Sí ¿Qué tal? Buen día Le llamo Bueno De parte de mi madre Que ha pasado el otro día Porque ella se encuentra Un poco mal Fue a comer el otro día A ver Un momentico ¿Cómo no? Uy 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 Ya le pasa al jefe ¿No? Esto Claro Sí Dígame Sí Caballero ¿Usted quién es? El gerente Dígame No Básicamente Yo quería saber Si tienen todos ustedes Bien fresco Nada No se ha recalentado Y demás Porque claro Fue mi madre Y se encuentra un poco mal Pues bueno Nosotros ¿Sabes? Igual Ella fue el fin de semana pasado El fin de semana Cuando una intoxicación alimentaria Sale en las 24 siguientes horas Sí Bueno Ya está mal desde el lunes ¿Sabes? Nosotros El fin de semana comió Muchas personas aquí No hemos tenido ninguna constancia Mi madre es una Que lleva el pelo un poco teñido No, pero que no Que no Que no Recuerdo Vamos Quién puede ser Nosotros Tenemos un veterinario Particular nuestro Todas nuestras cámaras Tenemos La traciabilidad De los alimentos Tenemos cámaras Para todo Cada cosa Para carne Para verdura Para pescado Todo en cámaras individuales ¿Pero qué me quiere enviar Un veterinario Para mi madre Por algo No, no, no Le estoy diciendo Que usted me pregunta Si tenemos los alimentos refrigerados Le estoy diciendo Que tenemos Que llevamos un control Nosotros De todos nuestros productos Por un veterinario Nosotros Básicamente con ella Es el tema De los lácteos Yo no lo sé Cabrero Usted no se acuerda No No hombre Usted piensa que el domingo Aquí comieron Unas 600 personas Pero mi madre Era una que iba teñida No lo puedo recordar Cabrero No Y el tema de la leche La tienen Totalmente Pero no la recalientan Ni nada por el estilo No que va No Porque claro A ver Ella la leche caliente Tampoco le va bien Yo no sé Si igual cuando pidió El cortado Ustedes se la hayan Calentado mucho Yo no sé Si le calentaron mucho La leche en el cortado Caballero No lo sé Claro Porque no es lo mismo Que la leche vaya tibia O que se caliente Y después se enfríe Ustedes cuando le piden La leche natural La calientan Y se la dejan enfriar No sé Cuando bebimos un café Se sirve todo Directamente Se le calienta su leche Y se le echa su café Y se le sirve Ah pero no me digas Que le calentó la leche A mi madre Pero el caballero Como ya sé yo Si le calentaron La leche a su madre Pero vamos Usted era el encargado O no Si caballero Yo soy el gerente Y aquí hay 36 camareros Trabajando Me podría poner entonces Con el camarero Que atendía a mi madre Y digamos usted En qué mesa comió su madre Y en la factura Y en la factura Pone el camarero Que le atendió No yo no tengo La factura Entonces lo siento Pero no puedo atender La mesa dice Que daba directo A la zona Donde salían De la cocina Era así en diagonal Caballero Ella me dice Que miraba en diagonal A la cela derecha Y veía la cocina Que en la factura Pone el nombre Del camarero Que le atendió Que aquí comieron 600 personas El domingo Le vuelvo a decir Y no sé Qué camarero Le atendió Dice que era moreno Que hay 36 camareros Trabajando en el restaurante Bueno Es una posibilidad Entre 36 ¿Cuántos morenos hay? Me estoy alterando Si a usted le pasara Esto con su madre ¿Cómo se puede? Si a mí me pasara Con mi madre No esperaría Después Pero es que La culpa La culpa va a ser mía De un café De un cortado caballero ¿Pero por qué Le calientan la leche? ¿Pero quién le ha dicho Usted que le han calentado la leche? Yo que sé que sí Le han calentado la leche Usted se está riendo de mí No caballero Yo no sé Si la señora pidió Un cortado de la leche Se calientan Los cortados en este sitio Vale ya hombre Hasta luego Oiga ¿Qué pasa? Escúcheme No sé si tiene problemas Con el teléfono también Que se perdió la conexión No, no Escúcheme usted A mí atentamente Que no se ha perdido Ninguna conexión Que le he colgado yo a usted ¿Entiende? ¿Cómo le colgó el teléfono? Le he colgado a usted Y si tiene usted algún problema Pongo usted una denuncia Pero olvídese de mi hombre Volváis usted a la mierda Escúcheme Vamos a ver caballero Que hasta sabía leche humana Caballero ¿Cuánto se ahorran con eso? ¿Cuánto se ahorran Poniendo leche de personas En los cortados? Leche de personas Sí De la que me sale aquí De a mí De la punta del capullo No vuelve usted a llamar aquí más Caballero Que no se lo estoy diciendo Para que lo escuche usted aparte Que se lo estoy diciendo directamente Que no vuelve usted a llamar aquí Pero escúcheme ¿No tiene usted claro? Dime cuánto se ahorra Vos me vas a entender Que sos una mujer Mi mamá se fue a depilar Sí Y resulta que no sé Si tiraba un fuerte con la cera Ok Y le arrancaron el clítoris Hola Sí ¿Con quién estoy hablando? Con Yolanda Pero es el centro de formación El centro de estética Sí Ah vale ¿Podría hablar con algún responsable? Un momentito ¿vale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En plan Empieza amable En plan Soy educado ¿eh? Pero luego Se voy a joder vivo Pero que dolor ¿no? El clítoris Buenas dígame Sí Puede ser que sea la señora Carmen ¿De parte de quién? Yo le estoy llamando de parte de mi madre ¿Hay alguna encargada o algo? Sí dígame Mire Yo quería saber Más que nada Los productos que usan ustedes Para las depilaciones ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado exactamente? Porque ustedes cuando La persona ya Tienen ya unos años ¿No utilizan algo un poco más sensible Por las dudas? No sé O algo un poco Realmente a lo que se quiere referir Porque ha tenido alguna ración Alguna quemadura Se ha levantado la piel Es normal que se levante la piel O que se levante O que se quede un trozo de De piel en la acera O un trozo de cuerpo ahí ¿Un trozo de cuerpo? ¿Ya ha visto que esto no? No cuela Buenas tardes La tienda Irene Sí, mirá Que recién estaba hablando Con una chica Por un problemita Que tuvo mi madre Y creo que se colgó el teléfono Vale Pues un segundito ¿Vale? Que se la paso ¿Hola? Que te acaban de avisar Que se ha colgado el teléfono ¿No? Sí, sí Es que nos hemos quedado Sin batería Dígame Ah, vale ¿Usted quiere? Ah, ya vamos a ver Ah, es usted Claro Yo quiero saber Nada más Si los productos que hacen Si es normal Que se les levante la piel O que dejen un trozo No, no, no No es normal Yo tampoco quería Que mi madre se depilara Pero claro Se quiere hacer la pendeja Con la edad que tiene Y se Que quiere hacer la pendeja Con la edad que tiene Se quiere ir a depilar Y yo le digo Que no está De respeto Para su mamá Déjenme su teléfono Que la llamo Que ya no está en edad A ver Es lo que digo Bueno, eso no me importa Ni a mí ni a nadie Yo creo Bueno, a mí sí Miren, le explico O sea, ustedes Puede ser que se queden Restos de sus partes En la acera Como quien no quiere La cosa lo hayan tirado Anda ya, por favor Dicen que le falta Parte del clítoris Anda ya No, no, no No puede ser De todas maneras Porque dice que Eso no tiene por qué pasar Yo no sé si ustedes Lo hacen tirando Lo hacen quemando Lo hacen No entiendo Para nada, para nada Además para llevarse el clítoris Vamos, es una barbaridad Es una barbaridad Lo que está diciendo Mira, no es normal Que con una acera Es normal Que si la Verá Si ha venido con las alumnas Lo que puede ser normal Es que se le levante un poco la piel Porque claro El alumno no es igual Que el profesional Que pueden haber tirado del clítoris Eso es imposible Imposible Porque ustedes revisan Cuando sacan la acera A ver si quedó algo Totalmente Hombre, claro Vamos que no Que además es imposible Lo que usted me está diciendo Es una barbaridad ¿No podrías revisar las aceras Que tienen ¿No las tiran? Hombre, claro que las tiramos Además en la zona de la ingle Y en la zona del pubis Cuando hacemos la zona de la ingle Y el pubis Se tira No es reciclable ¿Y no podrías mirar algo A ver si quedó un clítoris en alguna? Pero es que esto es surreal ¿Me quieren o devolver El de mi madre O darme otro para ella? ¿Devolver el qué? El clítoris Pues viene usted para acá Y yo le doy el mío Si quiere No, prefiero alguno Que esté un poco menos usado ¡Oh! Mira, yo me voy a poner serie Y me voy a cabrear ¿Devolver el clítoris de mi madre? Pero escúcheme ahora Que ahora me va a escuchar a mí Antes que te pongas de los nervios Si no querés darme el de mi madre Dame otro Pero vamos a ver Pero que no esté usado Es surreal lo que me está diciendo ¿Por qué? Nosotros hoy por hoy En los años que llevamos trabajando Nunca nos hemos llevado un clítoris Eso es imposible Nunca se los habrán reclamado Por vergüenza ¿Eh? Igual les da vergüenza reclamarlos A mí no me da vergüenza ¿No le podés sacar a una otra clienta que venga ahora? Le sacás el suyo y se lo implantás a mi madre Me parece surreal Pero, si es verdad Preséntese aquí Y entonces hablamos seriamente Y me das uno Es una hostia, me parece a mí ¿Por qué? Así que quedamos en eso Yo ya no voy a hablar más por teléfono Con una persona en esta Porque me está tocando ya las narices Escúchame una cosa Es que es una broma Totalmente Lo están chivando Lo chivan Desde la noche Sí, se han dado cuenta Es una broma Escúchame Y vamos a mirar de las papeleras Y todos estábamos dudando Bueno, pues nada Muchas gracias Que tenga buen día Vale, un beso Nosotros ya no las he hecho tenés Bueno, nos hemos reído un rala Un beso Buen día Claro Porque albicina ¿Puedo hablar con el señor Esteban? Sí, señor ¿Qué es? Es simplemente para confirmarle De que ya nos han dado el ok Y nos han avisado Que le hacen el envío De la compra que usted había hecho Por internet Yo no he pedido nada ¿El teléfono que estoy llamando Es el suyo? Sí Pero yo no hice ninguna compra No hice nada Por un valor de 300 euros Que yo no he comprado nada No hice ninguna operación Cabreómetro activado Atención Ritmo cambiado acelerado Sí Encima que te quiero ayudar Me colgás el teléfono ¿Ya tiene la grabación la policía? Sí, me dicen que también quiere Un muñeco de policía A tamaño natural Sí Sí, también de 300 euros ¿Qué es? ¿Qué es? Que yo estaba hablando con el señor Esteban Que es el que hizo la compra ¿Y usted quién es? Del orto Pues está hablando de una comisaría Y en la comisaría Dejan que entienda el teléfono A la mujer de la limpieza Es usted su hijo de puta Vamos a ver Llegame usted A ver, vamos ¿De dónde llama? ¿A quién llama? ¿Y cómo llama? Mire señora Yo llamo del teléfono Y en este momento ¿Pero a qué teléfono? Al de su marido No, no No, no No No, no No No, no No, no Mi marido Usted no se preocupe De tanto ayudar El coste de su llamada Asciende a 120 euros 120 euros Esto no va bien Oye, ¿quién es? ¿Tu madre? Vale, vale, vale Cabriónito al 80% ¿Quién es usted, hijo de puta? Mire, si no quiere hablar conmigo Le paso con una compañera, señora Sí, sí, pásenme usted con una compañera Le paso Hola, muy buenas Mi nombre es Karen Cintia Luzmila Gladys Lucrecia Fernanda De Todos Los Santos Voy a intentar hacerle No entiendo nada Mira, me parece Me parece como una española Porque ya de trabajar De los días Se va a estar Escojado A ver, dígame Hola, muy buenas Mi nombre es Karen Cintia Luzmila Gladys Lucrecia Fernanda De Todos Los Santos Voy a intentar hacerle Su máxima ayuda posible Por favor, si es tan amable ¿Me podría indicar un nombre Para poder referirme a usted? Soy Esteban Disculpe, la espera Si estoy muy amable ¿Me podría repetir un nuevo nombre Para poder dirigirme a usted Con toda la amabilidad posible? Esteban ¿Me la podría deletrear Si es usted tan amable? No, no, no No, no, no Deletreo nada A ver, ¿para qué me llama usted? Por favor No se retire, señora La voy a consultar En la base de datos Disculpe por la espera ¿Sigue ahí? Sí, que con quién estoy hablando ¿Y para qué? Disculpe, la espera Si estoy muy amable ¿Me podría repetir un nuevo nombre Para poder dirigirme a usted Con toda la amabilidad posible? Esteban Disculpe, la espera Si estoy muy amable ¿Me podría repetir de nuevo el nombre Para poder dirigirme a usted Con toda la amabilidad posible? Que no le repito nada Que a quién estoy hablando ¿Y yo y para qué? No se retire, señora La voy a consultar En la base de datos Yo me cago en... A usted le da algo Ok, le comunico No se retire si es tan amable ¿Sí? Oiga Pero vamos a ver, señora Vamos a ver Me está tocando lo que no tengo Pero... ¿Estás segura? Esto va a pasar algo muy gordo Esteban Ay, se escojonen de risa Que se ponga Esteban ¿Qué? Era una broma, hombre Una broma Una broma Me cago en la puta Esteban Que no tienes que pagar Nada de nada ¿Quién eres? Yo soy Coco Le anda ya De los 40 principales Y que no... Te cago en la madre Que me parió ¿Y cuándo sale? Esta saldrá el martes El programa es de 6 a 10 de la mañana La madre Que me parió ¿Y qué, amigo? Perdona por lo... Por lo que te dije Y no lo que te insulté Perdona Ay, 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 ay Ay, qué gorda Bueno, Carlos Esteban Bueno, un abrazo Un gusto Un abrazo Hasta luego ¿Digas? ¿Puedo hablar con el señor José Manuel? Sí, sí, sí Quiero llamar Ah, qué tal Me presento Yo soy Martín Garchao Le estoy llamando Del centro de seguros Es porque... Bueno, me acaban de pasar a mí Una información Yo soy del centro De atención personalizada Y como nos salen Unas deudas en su póliza No se lo podemos renovar De manera ilimitada Como usted había solicitado Y de por vida No, no, no Vamos a ver Yo he solicitado la baja Y deuda no puede haber ¿Me entiende? A ver Claro, usted solicitó la baja Pero no firmó Todo lo que sería La hoja del anexo 125 Que vendría a ser la hoja Que está puesta atrás Pero del revés En definitiva Lo que sería Que usted está dejando de pagar Lo que eso le da carrea Unas deudas importantes Con nosotros Lo que sería la franquicia Que tendría que pagar usted No, no, no Vamos a ver Claro Vamos a ver Vamos a ver Entonces, claro O se está confundiendo usted Con de cliente Espere Usted es el señor José Manuel No, no, no No, espero más Que yo estoy al corriente Y me solicité la baja Pero entonces Por eso mismo Caballero Yo si quiere ahora Le puedo hacer un prorrateo De todo lo que No me hable de caballero Si me está diciendo Que tengo reglas Que no sé Que es que he pedido Que es ampliación Eso es mentira Pero bueno Bueno señorita Si usted quiere Yo ahora le hago un prorrateo De todo lo que usted está debiendo Le hago la cuenta Se lo podemos saldar acá Que no debo nada Pero vamos a ver Que no debo nada Hombre, por favor Bueno, mira Yo tengo Entonces no figura De los últimos Cinco meses De que usted está debiendo 50 euros al mes Más los intereses Pero que está diciendo usted Anda, anda, anda Hasta luego, adiós Pero caballero Vamos a ver Diga Vamos a ver caballero Creo que tiene problemas Con la cobertura del teléfono Que se ha colgado la comunicación ¡Eres un chihuato! Mire caballero Es mi deber informarle ahora El cambio que usted acaba De hacer con la póliza del seguro Caballero Pero Lo único que Estoy diciendo Que no me vuelva a llamar más Y que yo estoy arriba De mi póliza Pero caballero Le paso con una compañera Si no se entiende conmigo Hola, muy buenas Mi nombre es Karen Cintia Luzmila Gladys Lucrecia Fernanda De Todos los Santos Voy a intentar hacerle Su máxima ayuda posible Por favor Si usted lo malo Me podría indicar un nombre Para poder referirme a usted Pepe 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 Disculpe la espera Si usted es muy amable Me podría repetir de nuevo el nombre Para poder dirigirme a usted Con toda la amabilidad posible Pepe Pepe Me lo podría deletrear Si usted es tan amable La fe de patrón La e del lora La fe de patrón Y la e del lora Pepe Pepe Pero si va con h o va sin h Le hace lava No se retire señora La voy a consultar A la base de datos Está fío Te va a dar algo Disculpe a la espera si estoy muy amable ¿Me podría repetir de nuevo el nombre para poder dirigirme a usted con toda la amabilidad posible? ¿Me la podría deletrear si usted está tan amable? La P, la E, la P y la E ¿Me la podría deletrear si usted está tan amable? ¿Te quiere ir por mí? ¡Eso es fabulísimo! ¡Diga! ¡Papá! ¡Papá! ¡Soy Carla! ¿Y? ¡Que escucha! ¡Que esto es una broma para los conjuntos principales! Escuchame una cosa, que no debes nada al seguro, que esto es una broma y... ¡Papá, que es una broma! ¡Hombre! ¡Si yo no debo dinero en ningún lado! ¡Nada más que a... ¡Papá! ¡Papá, te paraste! ¡Papá, te paraste mucho! ¡Papá, pero mira, escucha! ¿Estáis invitados a un corte de pelo en la película de mi hija? ¡Lo pago yo! ¡Lo pago yo encima! ¡Tiene un salón de pelo querida! ¡Salón Carla! ¡Bueno, papi! ¡Lo siento! ¡Quiero saludar a todos los oyentes! ¡Sí! ¡Que estamos padeciendo la crisis por puta de este gobierno! ¡Bueno, huevo! ¡Bueno, Pepe! Como se dice, mucha mierda para todos los oyentes, que eso quiere decir que a ver si este año viene algo bueno, hombre. ¡Venga, encantado! ¡Venga, Pepe, un gusto! ¡Disculpa, discúlpame por el emplazamiento que yo... ¿No me entiendes, no? ¡Venga! ¡Vale, Pepe, venga! ¡Un beso! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Pepe! ¡Dale, un gusto! ¡Chao! ¡Gusto! ¡Gusto! Hola, ¿qué tal? ¿Podría hablar con Francisco? ¡Sí, soy yo! Eh, yo soy del orto, le llamo de la compañía de teléfonos, pero del departamento de empresas. ¿Es usted la titular de este móvil? Yo soy la que tiene el móvil, exactamente. Le puedo activar las llamadas ilimitadas eternamente, o sea, para siempre. Si usted se... Desde el móvil. Desde el móvil, desde el móvil a fijo, del fijo al fijo, de móvil a fijo, siempre y cuando sean los mismos suyos. E incluso puedo hacer que sea de fijo a fijo y de fijo a móvil cuando esté el fijo con el móvil. No solo que sea de móvil a móvil, ni de móvil a fijo, ni de fijo a móvil. Lo que sería de fijo a móvil, móvil a fijo, cuando sea el móvil y después del fijo. Ilimitadamente. Ilimitadamente. Sí. Vale, 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 vale. ¿Podría presionar, por favor, el número uno? ¿El número uno? Sí. Represionar. Ha seleccionado Tarifa XXXXL. No, 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 no hace falta. Entonces, ¿para qué lo configura? ¿Cómo que para que lo configura? No entiendo lo que me está diciendo. Mire, le paso con una compañera para que le eche para atrás todo esto. Te regalo, mi amor, te regalo una brida. Disculpe por la espera, ¿sigue ahí? Sí, sí. Ok, le comunico, no se retire si es tan amable. ¿Hola? Sí. ¿Que le ha solucionado ya el tema? No, me ha dicho, no se retire, voy a comunicarle. No se retire, por favor. Hola, muy buenas, mi nombre es Karen, Cintia Luzmila, Gladys Lucrecia Fernanda de Todos Los Santos, voy a intentar hacerle su máxima ayuda posible. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? Sí, soy Paki. ¿Podría repetir de nuevo el nombre para poder dirigirme a usted con toda la amabilidad posible? Paki. ¿Podría repetir de nuevo el nombre para poder dirigirme a usted con toda la amabilidad posible? Ya se lo he dicho 20 veces, soy Paki. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? P de Pamplona, A de Almería, Q de queso, U de uva y I de Italia. No se retire, caballero, lo voy a consultar en la base de datos. Hola. Sí. Sí, ya le ha solucionado todo. Yo sé que me han preguntado el nombre por dos veces, se lo he tenido que deletrear. ¿Cómo deletrear? Y me ha bajado otra vez con usted. A ver, presione 6-6. Dos veces 6. No, 6-6, pero no 6-6. Sí, le da una vez al 6 y otra vez al 6. No, 1-6 no, 1-6, 1-6 no, 6-6. No, 6-6 le da. 6-6, no 6-6. El número 6, ¿no? Sí, el número 6, 6-6. ¿Lo marco dos veces? No, 2-6 no, 6-6. ¿Dos veces al 6? No, 2-6 no. Ah, 6 veces el 6. No, 6-6. Por favor, me estoy diciendo que me da dos veces el número 6. 6-6, no 6-6. 6-6. El coste de su llamada asciende a 240 euros. ¿Cómo va, ma, ve, ma, ve, ma, ve, ma? Si usted le está diciendo que le va a cargar 200 euros, ¿por qué? Pero sería la primera factura, más el teléfono inalámbrico que usted ha configurado, más la nueva tarifa XXXL. Pero yo no tengo ningún inalámbrico, es que, vamos a ver, vamos a ver. Ah, por eso... Es que yo no tengo ningún inalámbrico. No, no, si se lo enviaremos nosotros al inalámbrico. Es que no quiero teléfono. No quiere, quiere que le demos de baja el teléfono, vale. No, pero ¿cómo le va a dar de baja la línea si yo de la línea no le quiero dar de baja? Me lo está pidiendo usted. Pero por favor. Ok, la doy de baja. ¿Pero cómo va a dar de baja al... ¿Pero qué me va a dar de aunque sin teléfono? Pero porque es usted lo que desea, señores, yo estoy aquí para ayudarle. Yo no le estoy diciendo que me dé de baja la línea. A ver cuánto lleva gastado. El coste de su llamada asciende. ¿Pero cómo voy a llevar por esta línea de teléfono? 800 euros. Si no quiere que le debitemos 800 euros de su cuenta, lo menos que tiene que hacer es poner la radio de 6 a 10 de la mañana y escuchar Andayá. ¡Paki! Sí, sí. Que soy coco de Andayá de los 40 principales, que no te vamos a descontar nada. Es que yo, hay que ver, hay que ver, que tengo que empezar a las 3 a trabajar otra vez, la hora que es, y no tengo ni la comida hecha, y ni a mirar a la broma. La verdad que me he quedado un más rato bueno, ¿eh? Bueno, Paki, Daniel, un gusto. Un abrazo, un abrazo, muchas gracias. ¿Sí? ¿Hola? Hola. Mire, le llamamos del registro de nombres, ¿está el caballero de la casa, el hombre de la casa? No. ¿No está? No. Ah, ¿y usted quién es? Yo soy de un familiar suyo. Ah, bueno, era por el cambio de nombres, que ya se han hecho efectivos. Podrían pasar a buscarse al nuevo DNI. ¿Cómo es el nuevo DNI? El nuevo DNI. ¿Pero de quién? ¿Usted cómo es su nombre, señora? Eh, Dolores. Usted es la señora Dolores, y a ver si está... A ver, usted, sí, mire, Dolores. Vale, ¿usted cuándo podría venir a buscar su nuevo DNI, señora? Ya se ha hecho efectivo. ¿Pero a dónde? ¿Cómo? ¿Pero a dónde quiere usar el nuevo DNI? No sé, si no le viene bien, luego se lo podríamos enviar a su casa. No, 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 pero espérame... ¿Qué DNI? El nuevo suyo que ha solicitado. Lo único que nos tendrá que disculpar el retraso, porque claro, fue un proceso largo, teníamos mucha gente, pero ya... Pero si no quieres que me hable, por favor. Es decir, darle la enhorabuena que ya... Del cambio de nombre que había pedido usted, señora. ¿Pero usted qué dice? Yo digo lo que tengo acá en la planilla. Pero Sergio, no sé ni de qué me está hablando, por favor, eh. Oiga, no, no lo está entendiendo, no. ¿Qué no sé de quién me hable? Sí. Oiga, señora. Sí. Mire, estuve tratando de verificarlo en la planilla, ya que usted parece que ahora no quiere hacerlo. Pero si no tiene que me está hablando, por favor. Señora, de su cambio de nombre que ha pedido hace tiempo. ¿Pero usted está bobo o qué? Vamos a ver, usted, eh, a partir de ahora le llegará el nuevo DNI con la señora Macagua. A ver, por favor, porque además no soy yo, la voy a tomar el pelo a su padre. Oiga. ¿Para? A ver. Oiga, señora, escúcheme una cosa. Vamos a ver, ahora si quiere podemos empezar el proceso. Si ahora no quiere de vuelta el nombre... Que no voy a empezar nada, señor, que ya no sé de qué coño me está hablando. Pero si se pone nerviosa no nos vamos a entender. No, me da igual. Usted era la señora Dolores que cambió su nombre por Macagua. Pero usted es tonto, usted se lo hace. Pero señora, yo no cambié mi nombre, fue usted la que lo cambió. Y yo tampoco, señor, y yo tampoco. Pero escúcheme, señora Macagua. Yo me acabo ni cada vez que me hirieron. Señora, vamos a... ¡No me la mierda! Oiga, señora, tranquilizámonos. Mire, que al final llama a la policía, ¿eh? Estaba un anuncio porque no sé quién cojones es usted. Ya le dije, del registro de nombres. ¿De qué registro? ¿De qué nombres? Yo no me cambio el nombre de ningún sitio, vamos a ver. Escúcheme, señora Macagua. ¿Qué cojones Macagua? Porque yo no me llamo Macagua. Pero, de ahora en más, sí. De ahora en más. Haga el favor, ¿eh? Haga el favor. Escúcheme, quiero solucionar... No tengamos problemas. Pero quiero solucionar esto tanto como usted, señora. Pero ¿quién cojones es usted? Otra vez, yo soy el que me encargo de avisarle a la gente cuando se hace efectivo el cambio de nombre ya. Pero usted es tonto, ¿qué se lo hace? Escúcheme, usted quiere volver a recuperar su antiguo nombre. Haga el favor, ¿eh? Como me hagan algo, que yo no he solicitado. Pero escúcheme... Ni he dicho, vamos, pongo en una dulce que se caga. Pero, ¿qué la va a poner? ¿Con el nombre antiguo o con su nombre nuevo? Usted es tonto, es que se lo hace. Pero, vamos a ver, señora Macagua. Escúcheme. Su puta madre. Pero, pero... ¿Diga? Hola. ¿Hola, diga? Sí, mire, señora, le estoy llamando del servicio de alcantarillado. El otro día no sé si vio los camiones que estábamos haciendo una limpieza. No sé, no me di cuenta. El tema es que hemos encontrado unas huellas digitales... Que yo sepa, yo no he perdido nada. Espérate, llame, espérese que llame a mi suegra. Espérate, llame, espérese que llame a mi suegra. Espérate, llame, espérate. Espérate, llame, espérate. Espérate, llame, espérate. Hola. Hola. Póngame con su nuera, que creo que ella me había entendido bien. Es el tema de la mano que se había perdido. ¿De la mano que se había partido? Nosotros encontramos unas huellas digitales, pero claro, venían con el dedo y la mano incluida. Pero, ¿en qué me dedico? Póngame con su nuera, por favor. Dice que venga tu mate. ¡Diga! Hola. Escúcheme, señora, a ver si le explico para que me entienda claro. Nosotros encontramos unas huellas digitales, pero claro, venían con el dedo, la mano, la muñeca y el antebrazo. Queremos saber a qué persona de ahí pertenece, porque claro, nosotros no nos podemos hacer cargo de un trozo de brazo, ¿me entiende? ¿Que hay un trozo de brazo? Bueno, con la huella digital y todo, entonces eso es lo que hemos analizado y nos figura de que son de ahí. ¿Quién es la persona que se le ha perdido? Pues que yo sepa a nadie. ¿O se les ha caído por lo que sería el váter o por alguna cañería? ¿Por qué se le ha caído? ¿Un brazo? Bueno, sí. Mira... ¿Quién es? Vamos a ver, ¿usted quién es? Yo soy el hijo. ¿El hijo de quién? Pues de la mujer que se acaba de poner. Vale, a ver si me entendés. Vos sos trabajador también, ponete en mi situación. ¿Pero qué pasa? Que hemos encontrado acá unas huellas digitales con mano, brazo, muñeca y antebrazo incluido. Y nos figura que es de ahí. ¿Que viene de hoy? Pero claro, la señora, la señora se pone nerviosa y yo... Estoy hablando que no me... Yo no lo entiendo. Los brazos son... A ver... Vamos a ver, ¿a alguien le falta un brazo ahí? A mí le falta un brazo. Un brazo le va a faltar a alguien. Bueno, a ver, es lo más normal, caballero. ¿Qué quiere que le diga? Más normal del mundo, sí. Verdad, un brazo y tirarlo por las cantarillas, güey. A ver, encima que no hay alguna fe y se nos quiere devolver. Pero... El brazo de una persona. Oye, a mí me falta un huevo. ¿Otro? ¿Usted quién es? No sé. ¿A usted qué le importa? Caballero, porque si usted se pone a hablar... ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted quién es? ¿El dueño de la casa quién es? ¿Pero a usted qué coño no importa quién soy? ¿Quién es usted? Yo acá tengo... Un brazo que han tirado de su casa y... ¿Un brazo que han tirado de mi casa? Yo quiero que alguien se haga responsable. Si se desentienden, es evidente de que... Algo me quieren ocultar. Ni yo ni mis compañeros me vamos a cargar con algo que no nos corresponde. Entiéndame, caballero. ¿Pero qué coño está hablando usted, hostia? Yo me encuentro en el camión cuando estamos limpiando todo... Con un brazo, con sus huellas digitales... Sí, con sus huellas digitales. Lo que no vamos a hacer es hacernos cargo de algo que no nos corresponde. A ver si me entiende. No, no te entiendo, no te entiendo macho. Es que... Te llevas un puto lío que alucinas. Caballero, quiero que se hagan responsable. Me hago responsable de qué coño me quiere que me haga responsable. Del huevo que me falta o del brazo que me falta. A ver, ¿a quién le falta el brazo ahí? Pero tío, ¿tú flipas o qué es lo que te pasa con el brazo? No, caballero, sí. ¿Dónde coño te crees que estás en Colombia? No, flipé cuando vi el brazo ahí, caballero. Sí, entiéndame, caballero. Sí, sí, yo te entiendo, eres gilipollas y te falta poco. Pero escúcheme, ¿qué pasa? ¿Se compró lo nuevo? Recíclelo o devuélvaselo a quien sea. Que no, que no. Vamos a ver, caballero, hagase cargo, por favor. ¿Diga? Oiga. Dígame. Sí, mirá, te llamo, yo vivo en el edificio de enfrente, me pasaron tu teléfono, soy el del quinto C. Escúchame, ¿querés por favor controlar ya a tu mascota? Oiga, se ha equivocado de número, yo ni tengo mascota, ni este es el teléfono, se ha equivocado, ¿eh? Yo vivo enfrente, me lo pasó, bueno, me lo pasó tu vecino, la del primero. Que yo no tengo mascota, ¿eh? Que me está diciendo que sí, que ya tuvieron problemas y tal, que si tengo problemas con la mascota, que es tuyo. Que no tengo mascota, no tengo mascota. Bueno, tengas o no tengas, ¿la querés controlar? ¿Pero qué mascota, que no tengo mascota? Uy, uy. Yo no quiero entrar en discusiones ni en problemas, está todo bien. ¿Pero de dónde es usted? ¿De qué vecindad es usted? A ver. Enfrente, del quinto C. ¿Pero de qué calle? Quinto, quinto C. ¿Pero qué dice usted? Lo que te estoy diciendo. A ver, flaco, está todo bien, yo no quiero ni hablar con vos y... ¿Está de broma o no? Que yo no tengo mascota, que no tengo mascota. Que no tengo ni perro ni tengo nada. No, que no es un perro. Vamos a ver, flaco, que no para de sacarme cosas del balcón. ¿Pero qué está diciendo? A ver, flaco, que me están sacando cosas del balcón, que estoy hablando con los vecinos, y la del primero me dio tu número. Pero qué... A ver, ¿de qué edificio está usted hablando? ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Yo te estoy dando todo mi dato. ¡Quinto C! ¡Pero vení! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Esto va a acabar mal, ¿eh? Se van a pelear. ¿Qué onda? Oíme, flaco, en serio, ¿querés controlar ya...? Pero vamos a ver, tú es que estás equivocado de número de teléfono, yo no soy tu vecino. ¡Que lo pedí de vuelta! Pero vamos a ver, ¿en qué edificios vives tú? ¿En qué calle? En el de ladrillos a la vista. Pues comete una mierda, mira, ¿vale? ¡No, no! ¡Cómete una mierda! ¡No, escúchame, flaco! ¡Oye, que te estás equivocando, mierda seca! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven tú aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que vengas aquí! ¡Que te voy a pegar un palizón que te voy a matar! ¡Ven aquí, si tienes cojones! ¡Que vengas! ¡Que me llames al piso! ¡Que vengas aquí, si tienes cojones! ¡Mierda seca! ¡Que sí, a ver! ¡Si tienes atada! ¡A la gaviota esa! ¡Pero qué gaviota! ¡Pero vamos a ver! ¡Mira, escúchame tú a mí! ¡Escúchame tú a mí! ¡Que te has dado el número equivocado! ¡No llames más! ¡No te pongas nervioso! ¡Que no llames! ¡Que te calles! ¡Que no llames más! ¡Y que no llames más! ¡Pero si te pones nervioso! ¡Y aprende a hablar en español! ¡Desgraciado! ¡No! ¡No! ¡Eres tonto! ¿No? ¡Pero a ver! ¡Eres tonto! ¿Eres tonto o eres tonto? ¡Subnormal! ¡Mongólico! ¡Baboso! ¡Desgraciado! ¡Subnormal! ¡Ya! ¡Que tengan el número equivocado! ¡Subnormal! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No me llames más! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Venga, vale! Y lo único que haces es... ¿Sí? ¿Cristina? ¿Sí? ¿Quién es? No, no, no. ¿Quién es? Pregunto yo. ¿Yo? ¡Ah! Han llamado... Bueno, he llamado yo antes por el anuncio. ¿Has visto el anuncio? Eh... ¡Sí! ¿Pero vos qué es lo que estás buscando? No sé. Puede que se buscaba camarera, ¿no? Vale, vale, vale. Pero... ¿Se puede comprobar tu experiencia? ¿Cómo es el tema? Ah, claro. Le llevo mi vida a la guará, claro. Yo he trabajado de siempre. Yo primero estudié esto y ya desde 17-18 empecé a hacer... Mira, mira, yo te voy a decir la verdad. A mí no me... No me vengas a mí con títulos. Ah, bueno, que hay que currar, claro, evidentemente. He estado trabajando en un hotel y el último trabajo que he tenido. ¿Y hace cuánto que no... Que no estabas ahí currando y eso? No, ahora hay host en el paro. ¿Pero hace cuánto, te estoy preguntando? Ah, desde julio. A mí me gusta que me contesten claro, porque... Claro. No, es que no te había escuchado. No, desde julio. Siempre con las excusas. Yo, hola. ¿Desde cuándo? Desde julio. A final de junio ya me quedé parado. ¿Desde marzo que no curras? No, julio. Vale. Julio y agosto y septiembre. ¿Cómo? Ah, en julio y agosto has vuelto a currar. O sea, en marzo... No, no, no. Que llevo parado todo eso. O sea, en marzo empezaste a currar y en julio... No, no, no. Yo empecé a trabajar el último contrato que yo tuve hace 7 años. A ver, que llevas 7 años sin currar. No, no, no. Que mi último trabajo... ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30. ¿Desde los 23 que no curras? Llevo sin trabajar desde julio, julio de este año. Estoy hablando con la chica... Sí. Lo único que llevas 7 años sin currar. Vale, vale. Que no. Que yo no llevo 7 años sin trabajar. Que mi último trabajo ha durado 7 años. Yo llevo trabajando desde los 18 años. Y llevo sin trabajar los meses de julio, agosto y septiembre. A ver, tú has... En agosto currabas con julio. ¿Julio cuánto? ¿De dónde es ese bar? No, 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 no. Que yo llevo... Los meses. Que yo llevo sin trabajar los meses de julio. Los meses. Entonces, ¿vos curraste con julio en el bar los meses? No. ¿No qué? ¿Cuáles son tus exigencias a nivel económico y demás? Los exigencias, pues, no sé, por lo menos mínimo 1.100, 1.200 al mes. ¿Qué? Neto. ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer? Dijo mío, pues, yo de camarera, que es lo que seo siempre. Pues, si tienes otras cosas que no sean de camarera, dependiente a donde sea, pues, yo qué sé. Bueno, bueno, vos te podrías esforzar por el sueldo, ¿no? ¿Cómo? Te podrías esforzar por llegar a ese sueldo. Esto es una entrevista más rara. ¿Y horas extras podrías hacer? Ah, pues, claro. Pero a partir de cuántas horas son las horas extras. Depende de las que estarías dispuesta a hacer. Las podríamos hacer acá en el bar o en casa. A ver, que ya sabes cómo va esto. Que ya sabes cómo va esto. Ponete un tanga limpio y vení para casa que vamos a negociar el contrato. Te estoy ofreciendo, mira, yo te pago 20 euros más. ¿Pero qué me estás contando, tío? Vale, mira, te doy 25, pero venís despilada, ¿eh? Un hijo de puta, ¿eh, no? Dale, dale, ponete un tanga limpio y venite, dale. Yo siempre lo tengo limpio y el tanga se lo enseña a mi novio. Qué coño, no a ti. Yo estoy leyendo acá tu currículum. Pero, vamos, a ver, ¿qué tú podías en el anuncio que era un trabajo de camarera en una lavería, cafetería? Pero, vamos a ver, te venís a casa, estoy acá con mi socio, nos ponemos ahí Chavi Rodríguez y yo, y entonces te miramos a ver qué tal, nos bailas un poco y negociamos el contrato. ¿Qué te parece? Ah, que soy lo de los 40, ¿no? Con Chavi Rodríguez, ¿no? ¡Escuchame! ¿Qué puta soy, no? ¿No mandaste un mail para hacer una broma con una amiga? Ya verás, totalmente, pero me la habéis metido a mi hijo de puta. ¿Sí? Sí, buenos días. ¿Puedo hablar con Marina López? Sí, soy yo. Ah, ¿qué tal? Mira, yo soy el dueño del coche negro. Mmm... No sé, ahora mismo, ¿quién me dice? Te estoy hablando de buen rollo, te estoy hablando bien para solucionarlo. A ver, y vamos a ver, yo también estoy hablando de buen rollo que me está contando. No, pero te estás haciendo la boluda ahora. Vamos a ver que me estás poniendo nerviosa. ¿Qué ha pasado? Yo sigo acá, se ganas nervioso, y ahora que te encuentro resulta que ahora vas a ser la pobre víctima. Pero qué, vamos a ver, pero qué pobre víctima, si yo no te estoy diciendo nada. Te choca el coche y ahora se hace la pelotuda. Vamos a ver, esto es mentira porque yo, si le fuera a dar un coche, me fuera a dar cuenta. Mira, bastantes problemas tengo ya, para que ahora me venga un gilipollas, decime a mí que le he dado al coche que me estás contando. Vamos a ser claros, yo fui a la policía, y me dijeron que se llevaron tu coche con la grúa, ¿vale? Ah, sí, pero bueno, vamos a un momento, mi coche estaba, mira un momento, mi coche estaba apartado, ¿no? Se lo llevaron la grúa, ¿vale? Pero, y yo, ¿cuándo te he dado a ti? El mío estaba en la esquina, así que ahora te voy a denunciar para que me pagues. No, no, a mí no me puede denunciar sin tener pruebas porque tú a mí no me has visto, aparte, que yo no he sido, y tú puedas venir a ver a mi coche, que no tengo... Bla, 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 bla. Oye, ¿era escucha? Bla, bla, bla. Oye, madre, tú estás flipado, ¿eh? ¿Quién la ha rayado, yo o la grúa? La grúa, pero iba con tu coche, y me dicen que te hacés responsable vos. Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Porque dicen que vos le ibas en el coche. Mira, mira, a mí el problema, mira, 96 euros y ahora 200 euros de multa. Y ahora tú también me quieres multa. Aquí nada más que a recoger dinero de tu mundo. Y si no le dieran el carnet a las mujeres, claro, esto no pasaría. Eso no, porque mira, nosotras conocimos mejor que vosotros. Mira, pero si vieras como, a ver, que no te equivocas. Mira, que se me ha quitado hasta el hambre. Mira, déjame, que estoy aquí tranquila y tú nada más que tocamos aquí. Ya te viene bien que se te quite el hambre. ¿Por qué? A ver, que ya te llega el verano, eh, gordita. Escuchame una cosa. Mira, gordita, ¿de qué? Más quisieras tú tener a ti. Vamos, mira, mira. Déjame, que me estás poniendo nerviosa, eh. Pero bueno, gordita, no te pongas así. Oye, que no me llames gordita. Bueno, no te pongas así, gordita. Que no me llames gordita. Dale, gordita, dale. Que no me llames gordita. Bueno, haber hecho dieta. Oye, pero tú que estás criotiana de aquí. Pero escúchame, gordita, ¿por qué te subís en el coche cuando te llevas la grúa y girás para que choque el mío? Que te lo juro que ahora mismo le pegamos una pata al móvil. Nada por delante. Pero que yo soy acá la víctima de esta situación. El único coche que está roto es el mío. Culpa de que vos no sabes conducir y no es en dieta. Vale, y si yo llegué al apartamiento y no estaba en mi coche, yo fui cuatro días después. Bla, 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 bla. Oye, que me escuches. Vamos a ver, gordita, escuchame una cosa. Que mamá, y la gordita, mira, mira, me chocó como cojones. ¿Cómo me voy a montar yo en el coche y la voy a llevar? No hay que dejarle, no hay que dejarle de estar de a las mujeres. Si es lo mismo de siempre. Estoy hablando con la loca que me chocó el coche. ¿Dices? Claro, mujeres al volante y es lo que pasa. Oye, ¿qué dice de vos? No, mira, mira. Claro. Hola. Hola, ¿de qué? ¿Con quién hablas? Nada, es que está la gente mirándome mal, hay que explicarle. Es que claro. Que yo no rompí ningún coche. No, no, estoy gritando porque estoy hablando con una que no sabe conducir. Es que si es lo que digo siempre, no sé para qué le dan carne a las mujeres. Mira, 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 no sigas por ahí porque te lo juro que te busco. No, si ya sé lo que pasa. O sea, seguro que tiene un novio que la deja salir de la cocina y hasta la deja conducir. Es eso lo que pasa. Que yo no... Mira, menos mal que estoy llegando al despacho. Ahora vas a ver. ¿El despacho? Y voy a hablar. ¿El despacho? El despacho, con mis abogados. Pásame a quien quiera, que yo hablo también aquí. A ver qué pasa. Sí, dígame. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es usted? Es la que me chocó. La que me chocó el otro día. Ah, vale, vale. Vamos a ver. Es que me... La gordita, ¿verdad? La chisla de la grúa. Bueno, nada. Vamos a ver. ¿Me dejáis hablar a mí también o qué pasa? ¿Gordita es tu nombre o...? Sí, es el nombre. No, yo me llamo Marina, pero ¿qué me está diciendo gordita? Él es flipado. Mira, de verdad, ya tengo que hablar malamente, porque es que ya me estoy muy nerviosa. ¿Que yo no le he dado un coche? Yo creo que es más gordita. ¿Javi? ¿Tú no querías que te llamaran de la radio? No, Javi. No, porque estoy tirando de toda la mierda. ¡Marina! Soy Coco de Naya de los 40 principales. Que te quiero mucho, Sofía. Bueno, Francisco. Muchas gracias. Venga, un gusto. Un gusto. Javi. Un gusto. ¿En el momento de Palma del Río? Sí. Primero queremos saber por qué usted no responde a todas las llamadas que le hemos hecho y se está declarando en rebeldía. Yo es que no tengo nada que hablar con usted. No, no, no. Lo que tiene que hacer es dar la cara, caballero. Así de simple. Mira, sí, hago lo que me salga de la post. Entiendo, no. Y te lo digo así. Hago lo que me salga de la post. Vamos. Y te digo, no. Tiene que me vas a trincar los huevos. Eso es un torrón. Ah, usted vende huevos. Nosotros tenemos a María Lama que los pone. Que es una chica que trabaja aquí. No, yo lo que le digo es que me va a comer usted los huevos. Pero tiene que los ponga. Eso es lo que le digo, caballero. Dime dónde estás. Dime tú dónde estás. Que yo hiciste lo a ti. Te lo voy a explicar, pero... Te lo voy a explicar en inglés. ¿Estás hablando en inglés? ¿Eh? ¿Eh? Pero se pone a hablar en inglés. Yo simplemente le quería avisar de que vamos a ir a tirarle abajo esas construcciones que ha hecho. Ese intento de casa que ha querido construir usted ahí en el carro. Porque me va a derrumbar usted aquello. ¿Usted qué se cree? Usted me va a meter yo en una máquina que ahorita cortó la cabeza. ¿Viene? Usted dígame dónde está. Que voy a ir yo para allá y todo lo voy a decir yo. ¿No vamos de cara a cara? Estoy en mi despacho. En su despacho. ¿Y dónde es su despacho? Dímelo. Que voy a ir en busca usted. ¿Vio dónde está el ayuntamiento? ¿Vio la plaza del ayuntamiento? Sí, la plaza del ayuntamiento. Bueno, bajando por el lateral está ahí. Dos calles, el edificio blanco que tiene la sombra justo enfrente. Atrás del palo de luz. A mano izquierda. Detrás del coche blanco. A mí me da usted el nombre de calle y dirección. El nombre. A mí no me diga... A mí no me diga tres, el estanco... Eso te lo dice usted a otro. A mí, si tiene usted clase, me da la calle y el número. Otra vez. ¿Tiene para apuntar? Venga, sí. Desde la plaza del ayuntamiento, bajando por el lateral. Cuatro cuadras, tres manzanas. Desde el frente del estanco, el edificio blanco del lado de la sombra. Atrás del poste de luz. Si no tiene pérdida. Ese es con mi hermana. Esa es la dirección. No, eso es justo el bar de enfrente que es donde entra todo el mundo. ¡Pero qué falta de respeto es él! ¡Págame la cheta por debajo del culo! Tú y el que te lo haya dicho, ¿me entiendo? ¿Por qué desvía el tema, caballero? Yo simplemente le estoy llamando para avisarle que vamos a tirar esa casucha que se construyó usted en el campo. No, yo estoy hablando de la... ¡Ah, qué gorda que tengo! Eso es lo que estoy yo hablando. Veo que se está poniendo nervioso y hace que no vea las cosas con claridad, caballero. ¿Cómo? Que se está poniendo nervioso. Mira, yo me pondría nervioso con usted, hablando cara a cara. Yo no me... Que se meta un puñetazo, toca pollo. ¡Hijo de puta! ¡Qué boquita, eh! Esa es la misma con la que después se hincha a chupar la tapa de los yogures. ¡Respétela, eh! ¡Respétela que... Pero que voy... Lo huevo que te lo va a caer en la boca porque se va a caer en la boca porque se va a caer en la boca. ¡Relace! Yo le mando a alguien directamente que rompa a ese que lo tira abajo. ¡Rafa, rompe! ¡Qué cabrón! ¡Rafa, rompe! Me vas a comer la poca, tú y tu prima. ¡Hola, Antonyito! ¿No sabes hablar sin insultar, tío? ¿Que no sabes hablar sin insultar o qué? ¡Qué va, qué va! Yo iba allá... Vamos, digo, aquí que vengan, que me diga la dirección que me lo vestilo. Vamos, pero con dos. O nos vemos cara a cara o mejor aún. Si querés, encende la radio y escúchate por la radio, que soy cocodonda ya de los 40 principales. ¡Anda, anda, que estáis unos cabrones buenos! ¡Qué cabrón de puta, que estáis fuertos! ¡Anda, anda! ¡Cabrones! Menos más que yo no me sofocaba mucho. ¿Sabes usted qué mejor? Porque estoy viendo a la 35 aquí sentadito ahora mismo, que he llegado hace un ratito de Villa y fíjate, estoy relajado, ¿sabes? Que si te llego a ver tu vida, te he hartado, que yo también te lo digo. ¡Bueno, Antonyo! Venga, pues muchas gracias, hombre, por hacerme la broma. Y perdona por verte dicho yo, p***, que no era con ese consentimiento. ¡No pasa nada! Bueno, Antonyo, Rafa, venga, un gusto. ¡Venga! ¡Chao! ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puedo hablar con el señor Jesús? ¡Sí, estoy yo! Al fin lo podemos encontrar, porque llevamos tiempo buscándolo. No sé si usted no ha respondido a las llamadas. No, no he llamado a nadie. Vale, yo soy del orto. Le llamo de Ceprona. ¡Ah, sí! Bueno, es que resulta que un amigo mío mandó los papeles. ¿El formulario azul no lo tiene usted? Es decir, yo lo tengo en todos los papeles. ¿El formulario azul lo tiene? Sí, lo tengo. Eso es... Mentira. ¿Lo tiene ahí el azul, el rosa o el que es así medio verdoso? Es que no sé, lo tengo que mirarlo. ¿Pero cómo no lo sabe? ¿Usted los mandó o no los manda los papeles? Sí, yo los mando a los papeles, pero... No, los papeles que me dieron a mí... Es que tengo que entregarle los papeles... O sea, ¿cómo se le ocurre a usted tener ahí palomos sin permiso? Los papeles que mi mujer ha cogido, los ha guardado. No sé por dónde la ha metido. Ah, siempre echándole la culpa a la mujer. No, a la mujer, no. A mi mujer no le estoy echando la culpa, que no sé por dónde la ha metido. O sea, ¿machista...? ¿Cómo que machista, hombre? ¿Machista? ¿Machista será usted? Vamos a ver. ¿Qué papel tiene? No, pero yo no sé lo que está hablando usted de... Yo no tengo los papeles... Pero vamos a ver, caballero. Lo que está claro es que usted no los puede tener a los palomos ahí. Sobre todo por los ruidos que están haciendo y por tenerlos en mal estado. Un mal estado no puede estar porque usted no... ¿Por qué los maltrata? ¿O qué se divierte? ¿Cómo que los maltrata? Por favor. ¿Usted le está diciendo que estoy maltratando a los palomos? ¿Cómo que es maltrata de los pájaros? Vamos a ver, caballero. Es una cosa que me gusta ya los 40 años. Según nos están informando, usted los está torturando. ¿Qué estoy torturando? A los animales, a los pobres palomos. ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, 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 jo! Haciéndolo mantener... Si me gustan los palomos, voy a maltratarlos. Haciéndolo mantener relaciones homosexuales. Mire, acá hay un enlace. ¡Jo, macho! Vamos a ver. Usted tiene el blog palomosconpluma.com Y usted es acá donde está colgando vídeos de palomos manteniendo relaciones homosexuales. Oye, yo estoy torturando a los palos, cojones. Que llevo 40 años con los palomos, voy a tener yo torturados a los palos. ¿40 años torturándolos encima? Torturando, oye, hasta de crío, no también, ¿no? Pero qué vergüenza, ¿le? Con tu perra cara. Pero, tío, tú, tú no estás muy bien, ¿no? ¿Sabes lo que tiene que hacer con los palomos ahora? Ponerle una radio de 6 a 10 de la mañana cada día y que escuchen anda ya los 40 principales. Que yo soy Coco y esto es una broma. ¡Qué mancha de cabrones son estos dos! ¡Dios, puto! ¡Dios, cabrones, cabrones, haz un regalito, pisa! Bueno, Jesús, Vanessa, gracias por todo. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, señora. Me gustaría hablar con el señor José Luis. ¿Puede ser que se encuentre ahí? Un momentito. Vale. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿Podría hablar con el señor José Luis? Sí, soy yo. Ah, es usted, caballero. Le llamo de la tienda Apple. Sí, esto que echamos, sí. Sí, vale. Es usted el que ha venido a la tienda a apuntarse. Vino mi hijo. ¿A usted le interesaría también entrar en el sorteo? Sí. Pero al no ponerlo usted, tengo que ingresar aquí unos datos. Al no ser usted el que vino a la tienda. Ah, bueno, yo estaba fuera de la tienda. Ah, vale, porque tendría que ingresar unos datos para que pueda ser efectivo. ¿Sabe que es por un teléfono nuevo? Un teléfono, un iPad o no sé qué me dijo mi hijo, sí. Bueno, entonces usted no tiene ningún problema en aceptar... No, no, que va, todo lo que sea en mejoras y aceptar el premio, todo perfecto. ¿Tiene el teléfono a mano usted? Sí, claro. ¿Usted podría apretar el número 1 para que ingrese ya sus datos con su número de teléfono en el sistema? Ya está. Ah, seleccionado conexión a Internet. Vale, vale, ya lo tenemos acá. ¿Eso qué es? ¿Que me ha salido el conexión a Internet? ¿Cómo que le salió? Uy, 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 uy. Me dice, ha seleccionado conexión a Internet. No tendría un coste muy alto, es la nueva conexión esta que tenemos, son solo 15 euros más al mes. No, 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 pero a mí no me interesa nada de esto. Entonces, a ver cómo... Bueno, mira... Presione el 1 dos veces porque, claro, hay que dárselo... No, 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 es que te digo, llámame mañana. Vale, entonces la conexión se la dejo, esto se lo dejo activado. No, 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 no me dejes activado nada. No quiero que me actives nada. Bueno, entonces presione dos veces el 1 para desactivarlo, por favor. ¿Seguro? Sí, sí. Ah, seleccionado tarifa XXXL. Vale, supuestamente ya me sale... Me dice, ha seleccionado tarifa XXXL. ¿Esa es la tarifa que usted tenía? No. Es la que acaba de seleccionar ahora. ¿Presionó dos veces el 1? Sí, señor. ¿Su teléfono seguro que le funciona bien, caballero? Mi teléfono me funciona todo perfecto, mira... Pero, vamos a ver, entonces... Yo ahora, es igual, no te preocupes. Yo en cuanto llegue al trabajo daré constancia de esta llamada. Tú procura que a mí no me llegue nada. Pero si usted ahora tiene una tarifa nueva, acaba de cambiarse. Ahora me sale el ordenador, una tarifa... ¡Oye, oye! ¿Sí? Sí, señora, mira. Estábamos hablando con su marido, nos figura que ha dejado un proceso a medias. Bueno, él ha tenido que salir ya para el trabajo, ¿eh? Perdona. Sí, vale. Simplemente es que tenemos que ratificar el cambio de tarifa al XXXXXL. No, no, es que no quiero nada. ¿No quiere la tarifa, entonces? No queremos nada, no, no, que no queremos nada. Entonces habría que darla de baja ahora, antes que se le cobran el cargo. Claro, pero es que mi marido te lo ha dicho, que no quiere nada, que no nos interesa nada. A ver, presione el número 2, por favor, para darle... Vale. Ah, seleccionado. No toques el botón. Teléfono inalámbrico. Pero no se había ido. ¿Qué botón tocó? El 2, como me ha dicho. Eh, vamos a ver, señora... No, vamos a ver, teóricamente esto lo tenéis que arreglar vosotros de allí, no yo tocando botones. Su marido ha configurado ya el teléfono para que pueda tener las opciones desde el... Mira, no me vuelvas a llamar, no, me vuelvas a llamar. Vamos a ver. No, no, no me vuelvas a llamar, me estás tomando el pelo. No, señora. Me estás tomando el pelo. De ninguna manera. Sí. Yo la quiero ayudar, señora, entiéndame. Presione, por favor, el 4. Pero que sea el 4, por favor. Ahora es el 4 que tengo que presionar. Para darle baja a todo, o quiere presionar el 1 y volvemos desde el principio. No, 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 es que antes me ha dicho el 2, he presionado el 2 y me ha salido inalámbrico. Pero usted quiere un teléfono inalámbrico nuevo. Yo no quiero nada. Entonces presione dos veces el 2, 2-2. Pues dos veces el 2. Ha seleccionado ortodoncia. Mira, puede que ha seleccionado ortodoncia, mira. Pero vamos a ver, usted quiere la promoción. No, ni usted ni mierda. No, ya te hablo así, ni usted ni mierda. Ahora me ha salido ortodoncia, lo ves normal. ¿Y usted qué quiere? Yo no quiero nada. ¡Por mi hija mato! Yo no quiero nada. ¿Cuál es el problema? ¿Con el teléfono o con sus dientes? Mira, escúchame, tú eres tonto, te entregas para ser gilita. Que te... ¡Ah! ¡Venga! 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 Sí. ¿Hola? Hola, hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Me escucha? No, sí, le escucho, sí le escucho. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Segura? Seguro, seguro. A ver, ¿qué le estoy diciendo? Que si le escucho, seguro. El primer programa con subtítulos para sordos. Entonces me escucha. Sí. Le estoy llamando por el tema de las gallinas. ¿Usted me las podría cambiar? Está usted confundido, porque yo no le he mandado ninguna gallina. La remesa de gallinas que me envió la semana pasada. Que no, que no, que está usted confundido. Escúcheme, usted me mandó 20 gallinas. Que no, que no. ¿20? Que no. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Usted me mandó 20 gallinas ponedoras y... Que yo no le he mandado ninguna gallina ponedora. A ver. Está usted confundido. Huevos ponen las gallinas, eso sí. Pero me están poniendo los huevos agrios. Los huevos valen para hacer una tortilla. Los huevos tienen personalidad. Vamos a ver, ¿usted escucha? Y como para no escucharla con lo que grita. Óigame, óigame. Mire, yo si... La llamada se ha confundido. En la llamada. Porque yo no me dedico a enviar ninguna remesa de gallinas ni nada. ¿Cómo dice? Coge usted, coge usted y vuelva a marcar el número. Que este número no corresponde a su llamada. Ah, que este número corresponde a mi llamada. Que no, que no corresponde, no. Esto es un cortijito privado. Un cortijo privado que no se dedica a vender gallinas ponedoras. Yo si quiere, le mando un par de huevos primero para que usted se dé cuenta que están agrios. ¿Qué pasó? ¿Me envió las gallinas deprimidas? ¿Qué gallinas? Ni gallinos, ni nada. Que yo no mando gallinas a ningún lado. El tema... Yo creo que el problema es que usted me mandó las gallinas deprimidas. Mire usted, yo soy su mujer. ¿La mujer de quién? Sí, de... ¿Con quién la está hablando? Ah, ¿era un caballero? Sí. Yo lo que quiero saber, señora, es... ¿Qué le hizo a las gallinas antes de enviármelas? Porque yo creo que están deprimidas. Y ese es el motivo por el cual ponen los huevos agrios. Yo le digo a usted que nosotros no vendemos gallinas, ni hemos mandado gallinas. Mi marido es profesor, maestro de escuela. ¿Y qué...? Nosotros no hemos mandado gallinas ninguna. Yo si quiere, le mando una remesa de huevos para que usted compruebe de que están agrios. ¿Pero cómo no hemos mandado también una remesa de huevos si nosotros no hemos mandado gallinas ninguna? ¿Cómo? ¿Que nosotros no vendemos gallinas? No, ustedes no venden harina. ¡Gallinas! ¡Gallinas, gallinas, gallinas! ¡Que no vendemos gallinas! ¡Que no venden harina! ¡Gallinas! ¡Harina! ¡Gallinas! ¡Harina! ¡Gallinas! ¡Harina! ¡Gallinas, gallinas! ¡Que no las vendemos, que no! Yo ahora como vendo estos huevos agrios. Un huevito por allí, un huevito por allá. Pero, vamos a ver, señora. ¿Se puede poner un responsable, por favor, que yo no puedo seguir más con esto? La responsable soy yo. ¿Usted es el que las cría? Voy a la puta guardia civil. No insulte a la guardia civil. ¿Me estás escuchando? A ver. Pero también es uno de este que esto no es... Vamos a ver. Primero, señora, usted nos vende una gallina deprimida que nos pone los huevos agrios. Y ahora insulta a la guardia civil. ¡Que qué gallina ni qué caso cuarto! Si quiere le mando... ¡Y punto! Pero le mando unos huevos de los que puso. Y se va a dar cuenta de lo que me vendió. ¿Qué te voy a vender ni qué caso mierda? A ver qué c*** te da el p*** teléfono así. Pero, vamos a... ¡Y ya se va a molestar! Me lo dio el pelado. ¡Me lo dio el pelado! Pero que me lo dio el pelado. ¿Podría hablar, por favor, con la señorita Patricia? Sí, sí, ¿quién es? Ah, ¿qué tal? Mire, te estoy llamando de la empresa BRTO. Es por el tema de unas deudas que tienen atrasadas ustedes sobre unas páginas de pago que ha entrado usted. Yo no me he metido en ninguna página ni de bonada, ¿eh? Páginas tanto de póker como de diferentes juegos como páginas de adultos. Esto puede ascender a unos 500 euros. ¡Que no, que no! ¿Qué es que yo me he metido ahí, señor? ¿Qué no, que no? Que yo no me he metido en esas páginas. ¿Pero usted sabe jugar al póker y esto? Que no, que no. O sea, le equivoco de línea, ¿eh? Pero entonces todo cierra. Pero todo cierra, entonces. Yo no tengo que pagar nada porque ni nomás... A mí me figura acá que usted se ha registrado con el nombre de un hombre. ¿De un hombre? ¿Qué hombre? A ver, mira, figura el nombre de José Antonio... No, no, José Patricia, por favor. Igual me han pinchado la rica de la línea. ¿Usted no conoce a esta persona, José Antonio? ¿Qué no, qué no? Eso es mentira. ¿Usted no lo conoce? No, no. Pero igual esa persona es... Madre. Sí, ¿qué tal? ¿Hablo con el señor José Antonio? Sí. Sí, no, pero que yo no conozco a... Que yo no conozco a ningún cosa. ¿Usted conoce a la señora Patricia... Sí. A ver, señor, señor, escúcheme un momentico. La deuda esta, la deuda esta no es real. Señor, a ver, escúcheme, es que tengo... Señor José Antonio, tengo aquí en espera a la otra señorita que me ha dicho de que usted es el... Antonio Cuega, el teléfono, Antonio Cuega. Pero para ella que tiene más dinero, que yo no estoy trabajando, ella sí. Ah, entonces usted reconoce que la señorita Patricia es la que se ha metido en estas páginas. Se habrá metido ella. Espéreme un segundo en línea, mire que tengo aquí a la otra señorita en línea, espéreme que voy a contactar con ella. Señora Patricia. A ver, a ver qué está diciendo este, vamos a ver. Mire, acá... A ver, yo no he metido ninguna página de pago. Espéreme un segundo. Que no, que no. Hola, buenas tardes. Soy el tío de Patricia. ¿Y qué tal está su sobrina? Yo no sé de qué... De que usted, ¿de dónde me está llamando? Para esperar, ¿de dónde llama? Del teléfono. ¿De dónde? ¿Pero de dónde? ¿De España? Presente. ¿De Madrid? Presente. ¿De Colombia? Presente. ¿De Estados Unidos? Presente. ¿De dónde llama? Pues ahí va, los dos, 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 dos. Para los que dicen... Del teléfono, le estoy llamando, de mi oficina. ¿De dónde? ¿De qué parte? De España. ¿De? Me llama, de España. Yo vivo en España. ¿Usted dónde vive? Yo en mi casa. ¿Eh? Pero, ¿usted también juega al póker? ¿Usted sabe jugar? ¿Qué cojales voy a jugar ya al póker? Yo no juego a nada porque no me interesa el juego. Sí, caballero. Usted no es el titular de la línea, entonces se tiene que poner la señorita Patricia. Que aparte, según me dijo, usted está muy buena y tengo que hablar con ella. Sí, pero bueno, ¿pero qué es eso? Pero bueno, usted se cree que está jugando. Pero yo, yo es que no entiendo. Para empezar con mi sobrina, no. Y yo le he dicho a usted que mi sobrina está muy buena. Pero... En algún momento usted me ha oído a mí decir eso. ¿Pero qué fue? ¿Puedes poner Patricia? Que soy yo, Patricia. Si usted nos envía algunas fotos sugerentes, nosotros podemos cancelar lo que sería su deuda. ¿Algunas fotos sugerentes de qué? Un suyo, ya que su tío me dijo que usted está muy buena. ¡Me cago en la leche que te han dado! ¿Pero por qué? Si, con su madre, ¿qué tal está? Pues mire, lo tengo aquí al lado. Le paso con él. Hola, buenos días. ¿Quién es? ¿Quién es? Vaya, cariño. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿La Jenny? Eres tonta, tía. Eres tonta, ¿eh? ¡Patrick, que soy coco de Andaya, de los 40 principales! ¡Hala, hombre, por favor! Y hasta la... ¡Hostia, qué fuerte! ¡Os mato! ¡Os mato! ¡Ven, y la voy a matar cuando la vea! ¡La madre que la parió! Bueno, pues... Bueno, chicas, un gusto. Gracias, adiós. Un gusto. ¿Y qué tal? ¿Podría hablar, por favor, con la señora María José? Sí, soy yo, dígame. Yo soy del Orto, le estoy llamando al Departamento de Atención Personalizada, y queríamos saber si ya está el corriente de que lo que llevamos de mes ya ha pasado los 150 euros de consumo. ¿Cómo, cómo? En los pocos días que llevamos de mes ya lleva gastado más de 150 euros. Yo no llamo. Yo tengo un contrato, yo tengo un contrato por el cual pago 21 euros. Vale, le paso directamente con el Departamento de Gastos Diferenciados Mensualmente. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen Cintia Luzmila. La es Lucrecia Fernanda de Todos los Santos. Voy a intentar hacerle su máxima ayuda posible. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? María José. Disculpe, la espera, si estoy muy amable. ¿Me podría repetir de nuevo el nombre para poder dirigirme a usted con toda la amabilidad posible? Me llamo María José. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? Vamos a ver, ¿está quedando conmigo? Vaya, me temo que no aparece en la base. Voy a tener que consultarlo, no se retire. Pero vamos que me... Sí, Centro de Base de Datos, dígame. Dígame, que yo esto... Lo que me están diciendo son absurdas. ¿Ha tenido algún problema con mi compañera Karen Cintia Luzmila de Todos los Santos? ¿Se está preguntando con quién se diría? ¿Le estoy diciendo mi nombre? ¿Me está diciendo que se lo deletre? Si usted no quiere colaborar, señora, el problema es suyo. Si tal y estos son... Bueno, ¿ustedes pueden mírenlo ahí? Espere que voy a mirar, a ver. ¿Qué tarifa tiene usted? Tarifa XXXXL. ¿Y qué? Y a ver cuánto se iba gastado hasta el momento. El coste de su llamada asciende a... 120 euros. ¿Ve, señora? No, 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 no. Yo aquí quiero que usted me tiene mi día. Bueno, señora, para que el servicio sea de su agrado, le paso con una persona más capacitada. Un gusto. Hola, muy buenas. Si usted se entera, páseme a su compañero que parece que se entera en la oculta, porque el oculto no se entera de nada. No se retire, caballero. Lo voy a consultar en la base de datos. ¿Hola? Sí. Ah, es usted, señora. Primero no quiere hablar conmigo y ahora me está llamando usted. ¿Qué quiere? Vamos a ver, que a mí se me ha llamado tu amiga, la que me ha hablado antes que le letré mi nombre. Vamos a ver, le paso con ella, vale. Y aquí ya me estoy cabreando, porque aquí tiene huevo. Otra vez. Tiene huevo. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen Cintia. Hola, ¿y así cómo te llama? Está muy bien, hasta hacer en su máxima vida posible. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? No, 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 no quiere decir más veces mi nombre. ¿Me está llamando usted? ¿Usted tendrá que saber quién me está llamando o no? Disculpe, espera, si estoy muy amable. ¿Me podría repetir de nuevo el nombre para poder dirigirme a usted con toda la amabilidad posible? Me llamo María José. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? Sí, se lo voy a deletrear. M, A, R, I, A, J, O, S, E. ¿Pero eso va con H o va sin H? Pero vamos a ver cómo va el con H. No se retire, caballero. Lo voy a consultar en la base de datos. No, 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 no. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen Cintia. Otra vez. Y a la iglesia Fernanda de todos los años. Ya, vamos a ver, ya me estoy picando los cojones un poquito. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder...? Me pensé que es Juan Puy, todos los más tontos ahí a trabajar. ¿Dónde está ahí? Sí, sí, estoy aquí. Disculpe por la espera, ¿sigue ahí? Sí, sigo aquí. Disculpe, ¿está ahí? Sí. Disculpe por la espera, ¿sigue ahí? Sí, sigo aquí. Disculpe, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Disculpe por la espera, ¿sigue ahí? Sí, sigo aquí. Disculpe, ¿está ahí? Sí, sí, aquí. Pero me ha dejado de estar ya, ¿cómo sigan con la tontería? Disculpe por la espera, ¿sigue ahí? Ok, lo comunico, no se retire si es tan amable. Me cago en la madre. Señora, mire, vamos a zanjar ya este tema, voy a ver cuánto se lleva gastado, y a partir de ahí vemos qué le podemos solucionar. El coste de su llamada asciende a 600 euros. Venga ya, hombre, que no voy a pagar absolutamente nada, y ya está, y que no quiero que me llame más. Mire, si se puede declarar en rebeldía, le paso con el departamento jurídico directamente. No se retire, caballero. Señora. Señora, José. Cuidado. María José, que soy coco de Andaya de los 40 principales. Oye. Anda, anda. Vaya, vaya, la compañera que me lo he puesto regular nada más, ¿eh? ¿No te daba cuenta que era una grabación? Bueno, eso es lo que estaba diciendo, digo, sí, yo para mí que está siempre dice lo mismo. Venga, María José. Venga, adiós. Un gusto. Adiós. Sí. Oiga. Sí. Sí, qué tal, le estoy llamando el depósito acá, que estamos haciendo el recuento, y se habían comprometido a venir a buscar hoy, bueno, el baúl este con todo lo que tiene dentro. Usted se ha confundido, caballero. Y, claro, quería saber qué pasó, si tuvo algún inconveniente, si no, se lo enviamos. Usted está confundido, caballero. ¿Con quién habíamos hablado? Con usted esta mañana. No, no, que está usted confundido. Pero, escucha, ¿a dónde llama? Escúcheme, estoy llamando... ¿Usted a dónde llama? Estoy llamándole acá, de donde llegan todos los contenedores, que le dijimos que teníamos el baúl este con... Bueno, creemos que... Pero, ¿usted a dónde llama? A su casa. ¿Eh? A su casa. Pero a mi casa, ¿a qué casa? A la suya, ¿ah? A donde tenemos que llevarle el baúl. Bueno, que usted lo quiso venir a buscar. Le dijimos que no había coste ninguno. Bueno, mándalo usted. Que se lo podíamos enviar, pero ¿por qué lo dejó todo el día acá? Mándalo usted, mándalo usted. Pero, escúcheme, ¿tuvo algún inconveniente o algo? No, no, ninguno, ninguno. Mándalo usted. Y, escúcheme, ¿quién se hará cargo de...? Ah, yo no lo sé, yo no lo sé. ¿De esta noche? No, no lo sé, no lo sé quién se va a hacer cargo. Pero vamos a ver, si usted se comprometió, y tengo acá todos los papeles donde dice que lo quería venir a buscar... Sí, ¿y los papeles cómo se llaman? Los papeles, papeles se llaman. Pero vamos a ver, conocido. Nosotros tenemos una caja acá venida de Tailandia, y queremos saber por qué no vino a buscarla. Pero que yo no busco nada, ni yo he pedido nada. Caballero, hasta luego. Ahí estamos de acuerdo, usted no ha venido a buscarla. Mire usted, yo no tengo pedido nada de Tailandia, ni de ningún sitio. Ni yo tengo caja, ni ya, de nada, de nada, de nada. Y con eso está usted confundido. Pero escucha, que se está moviendo el baú, ¿qué es lo que había pedido? Que yo no le he pedido nada, caballero. Pero, a ver, ¿me autoriza a ver qué es lo que hay dentro? Mira usted lo que hace, yo creo que no importa si eso no es mío. Pero, caballero, si está su nombre, usted me tiene que autorizar, yo no puedo ver. No, yo no le puedo autorizar a nada, porque yo no he pedido nada, ni esos míos, ni nada de nada de nada. Yo no le voy a autorizar a usted, nada, hasta luego. Pero que se mueve. Oiga. Que es muy tarde, usted tranquilo, que es muy tarde. Así que ya lo sabe. Ahí va, ahí va. Escúcheme, señora. Ahí va. ¿Qué hora era? No sé. ¿De la noche? Sí. Sí, caballero, mire, le llamo por el baúl que tiene. Hoy tampoco lo piensa venir a buscar. ¿Qué baúl? Caballero, me tomé el atrevimiento de abrir el baúl y lo he visto. Pobre animal, véngalo a buscar ya. ¿Un qué? Que hay un animal dentro del baúl, caballero. Bueno, pues si hay un animal, matarlo, mire. Vamos a ver. A mí me interesa usted de una puta vez, que ni eso es mío, ni yo he pedido nada. Pero, ¿cómo lo voy a matar? Si usted pide un hipopótamo de Tailandia, hágase cargo. Que eso no es mío. Que está su nombre. Pues a mí qué me importa que está mi nombre. Mire usted, caballero, ya estoy apto de decirle que yo no tengo nada que ver con eso. A ver. A veces me interesa usted de una puta vez, que no tengo nada que ver con eso. Pero, escúcheme, vale. Que yo no estoy harto de escucharlo. Oye usted, que estoy harto de escucharlo. Vale. Que no tengo nada que ver con eso. Vale. Usted no tiene nada que ver, pero me quiere dar una mano. ¿Cómo se...? Que no le doy malo ninguna. 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 Que no tengo nada que ver con eso. ¿Se entera usted de una puta vez? ¿Cómo se llama? ¿O no? Pero, ¿cómo se llama el hipopótamo? ¿Se entera usted de una puta vez o no? No me diga cómo se llama, vale. Pero es que me está mirando mal. Que no tengo nada que ver con eso. Que yo no he pedido nada en ningún sitio. Que se entera usted de una puta vez. Que su hipopótamo... ¿Eso me llama usted más? Que su hipopótamo me mira mal. Que yo no tengo nada que ver con eso. Que yo no he pedido nada. Ni yo soy... Ni yo soy... Nada de bichos. Ni a mí me gustan los bichos. Ni nada de eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? El hipopótamo suyo. ¿Qué hipopótamo? A ver si entera usted que yo no tengo hipopótamo. ¿Qué le doy de comer? El coño de tu hermana. Oiga. Y usted que haga usted lo que le salga de los cojones. Que a mí no me importa. Pero, vamos a ver. ¿Era suyo de antes o lo compró cero kilómetros? Y yo no he comprado nada. Ni el mío de antes. Ni yo tengo una larga de culito. ¿Ves? Este no te da una puta vez. ¿Y por qué el hipopótamo está su nombre? El señor vos. Tonto idiota. O carajota. ¿Qué es lo que es usted? Pero, ¿por qué está su nombre? Yo coño sé. ¿Por qué está mi nombre eso? Ni a mi nombre. Ni a sus muertos. Ni a su puta madre. Que somos de los cuarenta. Que sí que está tranquilo. A mí qué coño me importa eso. Que somos de los cuarenta. Que no hay hipopótamo. Que no hay nada. Ya no escucha, ya no escucha. Con el bisento, con lo que sea, hombre. Que no hay hipopótamo. Ya no escucha, ya no escucha.